Bien, muy buenos días con todos. En esta oportunidad trabajaremos lo que es un reforzamiento general del módulo cero. Vamos a absorber cualquier duda o interrogante que haya quedado referente a este módulo. Y vamos a ver un poco más acerca del manejo de la plataforma Moodle, que es uno de los principales aspectos que se está viendo en este módulo. Bien, a ver, para iniciar veo que tengo dos personas con la mano levantada. A ver, les voy a dar la opción de hablar para que me puedan plasmar cuáles son sus interrogantes. A ver, el profesor Sixto tiene activo del micrófono. O la profesora Verónica. En la parte inferior está el botón para activar el micrófono y poder escucharlos. Sí, profesora, le escucho. Ah, ¿qué tal? Buenos días. Sí, realmente felicitarlo por el apoyo que nos está dando, ¿no? En esta nueva etapa del aprendizaje que estamos teniendo como docentes, ¿no? Claro que ya de alguna manera estábamos aplicando, pero realmente nos está sirviendo mucho, ¿no? Sobre este manejo de herramientas. Y bueno, pues, le voy a tratar de asistir en esta hora. Nada más. Ok, profesora. Perfecto. Muchas gracias. Profesor Sixto, no sé si tiene alguna consulta o una participación. Gracias. En la parte inferior, pues, asisto, está la opción para poder activar el micrófono. Esta sesión va a ser, vamos a tratar de hacerlo muy práctica. Si tienen alguna duda, pueden escribirlo por el chat o bolsar la mano para poder darle espacio al micrófono. Sí, profesor, díganme. Escucho. Gracias. Gracias. Profesor, sí. En primer lugar, agradecerle por este reforzamiento que va a dar al módulo cero. Y dado a que a nosotros nos falta, tal vez, un poco más en lo que respecta a tener buenas plataformas virtuales. Y aquí estamos, profesor. Agradecer a toda la universidad y a todos los que nos están capacitando. Gracias. Ok. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Gracias. Bien. Vamos a dar inicio ahora sí a la sesión. Como les estaba mencionando, esta sesión está enfocada básicamente en absorber cualquier duda o interrogante que tengan. Voy a hacer lo más práctico posible y les pediría que, por ejemplo, si tienen alguna consulta, lo puedan hacer tras el chat. Pueden levantar la mano en este caso y yo les voy a dar pase por el micrófono si en caso quieren plasmar de esta manera sus interrogantes. Bien. A ver, si nosotros recordamos en cuanto al manejo del, o vemos la estructura de nuestro curso virtual que estamos llevando, tenemos que, en primer lugar, nosotros para ingresar a nuestra aula virtual, deberemos utilizar la siguiente dirección, la cual viene a ser estudiantes, estudiantes.avp.ucontinental.edu.pe. De esta manera nosotros podremos ingresar a nuestra aula virtual. A ver, perdón, tengo un pequeño problemita. Un segundito, por favor. Ahí está. Bien. Ahora sí. Nosotros cuando llegamos a esta parte nos llegará una alerta o en la parte central obtendremos una imagen que dice el botón de Google. En este caso, por ejemplo, estoy mostrando ahorita. Y tendremos en la parte central este botón que dice Google. Acá la palabra dice Google. Nosotros deberemos hacer un clic en esta parte para poder ingresar a nuestra plataforma. Nos pedirá que iniciemos nuestra sesión con nuestra cuenta de correo. En este caso, la cuenta de correo que hemos seleccionado. Si nosotros tenemos dos correos activos en el navegador, nos saldrá de esta manera. Yo ya tengo activado con esta cuenta y simplemente selecciono. Si en caso no nos sale de esta manera, nos va a salir de esta manera en la cual nos pedirá que iniciemos sesión con nuestra cuenta de correo electrónico. En este caso, ingresar en mi cuenta de correo electrónico. Me pedirá que ingrese mi contraseña. Deberíamos recordar que nuestras contraseñas de correo deben tener características especiales para que sea considerada una contraseña segura. Como tener letras mayúsculas, letras minúsculas, caracteres no numéricos, caracteres especiales, etc. Bien, nosotros vamos a encontrar como primera parte una parrilla de este tipo. Donde vamos a ver la lista de los cursos que tenemos inscrito actualmente. En nuestro caso, nos va a salir solamente uno. El cual estará identificado con, en el caso, con la palabra aula y seguido de una numeración. En mi caso, yo tengo varios cursos inscritos en este momento, por eso me está saliendo una parrilla de esta manera. En algunos casos, si nosotros ya hemos tenido una sesión activa previamente, cuando nosotros ingresemos, nos puede salir de esta manera. Que es la página de inicio del aula virtual. Si nosotros queremos volver a la parrilla de cursos, debemos dirigirnos a la parte superior derecha, como se ve en este caso. Y hacer clic en este campo que dice, mis cursos. Al hacer clic en ese campo, volveremos a esta parrilla que anteriormente hemos estado mencionando. Bien, voy a cerrar esta parte y voy a ingresar a mi curso. Para ingresar a mi curso, simplemente debo hacer clic en la tarjetita, donde se ve, por ejemplo, un avance de progreso y parte de la aula virtual. Hago clic en esta parte e ingresaré a mi asignatura. Un segundito, por favor, voy a cambiar mi visualización para que se vea lo más adecuado posible. A ver que cargue. Ahí está. Bien. Un estudiante. Perfecto. Perfecto. Como pueden ver, esta es una estructura de nuestros cursos. Tenemos un apartado de la aula virtual, en cual comprende varias partes. Tenemos esta área, que vamos a ver básicamente el nombre del curso. Un área de desplazamiento del menú y un área central, donde se va a poder visualizar la información. Que básicamente sería de esta manera, como se ve en este caso. De esta manera, nosotros vamos a poder visualizar la estructura del curso y podremos desplazarnos a través de él. Si nosotros, por ejemplo, queremos estar en la primera parte, que es la parte de presentación, deberemos hacer clic en esta parte de presentación y automáticamente en esta área que estoy colocando de color verde, podremos visualizar toda la información correspondiente a la parte de presentación. ¿Qué podemos encontrar en presentación? El título, una pequeña infografía, el acceso al sílabo del curso. Si yo quiero descargar este sílabo, simplemente debería hacer un clic sobre el sílabo para poder aperturarlo. A un clic, como ven, se estará aperturando y podremos visualizar el sílabo, en este caso, que contiene la asignatura. Podemos revisar los contenidos, en este caso, del módulo 0, módulo 1 y módulo 2, que se está trabajando. Bien, seguimos un poco más abajo. Podremos encontrar los foros de presentación y de novedades para poder hacer alguna consulta. En el apartado de videoclase, podremos encontrar el acceso a las sesiones en Zoom, como el acceso a las reuniones en Meet, las reuniones grupales. De igual manera, vamos a poder encontrar las grabaciones de las mismas. Si quiero revisar las grabaciones, deberé entrar a uno de estos enlaces, por ejemplo, a esta parte. Y podré encontrar en el alojamiento en Drive, el acceso a la grabación de la misma. O en su defecto, también tenemos el acceso a las presentaciones que están utilizando los ponentes en las clases masivas. Si hago clic en esta parte, podremos visualizar en formato PDF las presentaciones. Por ejemplo, si yo quiero revisar, por ejemplo, la presentación de la clase masiva 1, debo ubicarla, en este caso, en mi lista. Hacemos un doble clic. Y lo tendremos la previsualización de la misma, donde podremos visualizar qué elementos tenía la presentación. Si nosotros deseamos descargar esta presentación, en la parte superior derecha, encontraremos el botoncito de descarga. Como ya vemos, podemos bajar esta parte. Se bajará en formato PDF. En nuestro computador, hacemos clic en guardar. Y ya, posteriormente, podremos aperturarlo para revisarlo. O de ser necesario, podremos inclusive imprimirlo. Ahí está. Como pueden ver, ¿ven? Bien, vamos a cerrar aquí. Y vamos a continuar. Si nosotros continuamos, llegaremos a la información del módulo 0, que es el módulo que vamos a tratar el día de hoy. El cual está enfocado, básicamente, en navegadores de internet y plataformas digitales. Nos va a dar una introducción. El acceso a una prueba de entrada. Es una prueba de referencial. Y como primer indicador de logro, tenemos la utilización de navegadores de internet. Los navegadores de internet, debemos tener en cuenta que son aplicaciones que nos van a permitir a nosotros desplazarnos y navegar por internet. Normalmente, este tipo de aplicaciones, lo que realiza, si hablamos un poco en términos técnicos, se podría decir, interpreta el código HTML con el cual son desarrolladas las páginas web y hacen que se visualice de manera adecuada. A veces existe una confusión de términos en cuanto al término de navegador web y buscador web. Si nosotros hablamos en estos términos, existe una variación. Navegador web o navegador hace referencia a la aplicación con la cual accedemos a internet y podemos explorar. Básicamente, es el intérprete del código HTML con el cual están construidas las páginas web. Buscador web o buscador son páginas en las cuales están enfocados principalmente para realizar búsquedas en internet. Por ejemplo, si yo hablo de un navegador web, por ejemplo, en este momento estoy utilizando la aplicación Google Chrome. Pero si yo quiero hablar de un buscador, en este caso, yo hablaría del término de Google. ¿Ok? Como ven, un buscador puede ser Google, sin ningún problema, pero un navegador. Tenemos, por ejemplo, los más conocidos y que se ven en este módulo. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, que son los más conocidos. Aparte de ellos, puede existir la opción de Opera, Safari, entre otros. Buscadores, tenemos lo que es Google, Yahoo, Altavista, entre otros, que nos permiten realizar búsquedas de información por internet. Muy bien. Dentro de este módulo, básicamente lo que se está enfocado es ver cómo instalar Google, las aplicaciones de Google Chrome, Mozilla Firefox, la utilización de Microsoft Edge, si tienes Windows 10. Y también hablar un poco de lo que vienen a ser las recomendaciones para crear una contraseña segura. Información de Net Etiquette. Net Etiquette viene a ser, por ejemplo, el comportamiento de las personas a través de plataformas virtuales. Originalmente surge cuando se empezó a realizar las sesiones de chat o sesiones de foro anteriormente que existían, en la cual se buscaba que los participantes puedan compartir información, pero manejando un protocolo. Que, por ejemplo, debemos siempre tener un saludo de inicio al final, evitar la escritura con uso de mayúsculas, evitar el uso del color rojo al momento de mandar mensajes, ya que pueden ser considerados de otra manera. También el uso un poco de los emoticones que, originalmente, el pensamiento que se tuvo cuando se empezaron a utilizar, era que buscaban que el participante pueda expresar mediante un ícono su estado de ánimo que presenta en el momento en que está realizando una escritura, para evitar que esta comunicación escrita sea un poco fría en este caso. Hablarle sobre la identidad digital, la reputación digital, que hay una lectura en que básicamente nos brinda información sobre estos temas. Para esta parte del primer logro, como pueden ver, siempre vamos a encontrar al inicio la guía del aprendizaje de todo el módulo. Vamos a ver pequeños objetos de aprendizaje en la cual nos van a hablar sobre navegadores web, plataformas virtuales. Y aquí vamos a encontrar algún instalador o lectura recomendada. Para esta primera parte, por ejemplo, quisiera saber si tienen alguna duda referente a la instalación de las aplicaciones, o algún tema referente a esta parte, a este primer logro, enfocándonos solamente a esta parte. Por favor, quisiera que me puedan indicar, profesores, si tienen alguna duda o interrogante referente a esta parte. Como ven, esta primera parte es un poco más teórica. Ya el logro 2 ya es un poco mucho más práctico. Eso primero quiero saber si ha habido alguna duda o interrogante en este primer logro que hayan tenido al momento de leer o revisar la información. No sé si ha habido alguna duda o interrogante. A ver, acá tengo el profesor Sixto, perfecto. Dígame, profesor. Sí, hasta ahí no tenemos casi ningún inconveniente, mi estimado profesor. Perfecto, profesor, no hay ningún problema. A ver, profesor Luis, usted, dígame, ¿ya tiene la opción del micrófono? En la parte inferior va a obtener el icono de un micrófono. Dale clic ahí para que se pueda activar y poder escucharlo, profesor. Ok, gracias. Sí, con la experiencia que tienen ustedes en el uso de los navegadores, ¿cuál nos recomiendan usar más? Porque todos ellos indican o señalan que si queremos desearlo como predeterminado. Ah, ok, perfecto. Ya, yo particularmente, bueno, normalmente se puede utilizar en base a la preferencia de cada persona que al momento de utilizar lo puede ver. Cada uno tiene, buscan siempre el mismo fin, que es básicamente mostrar información. Solo que algunos, por ejemplo, tienen la posibilidad de instalar alguna aplicación adicional que se pueda utilizar. Por ejemplo, supongamos, por ejemplo, Google Chrome es una aplicación muy buena. Ahorita, por ejemplo, la estoy utilizando. Pero tiene una opción adicional, les comento, que permite la edición de ciertos complementos al navegador. Acá, si me voy a las, perdón, si me voy a los tres puntitos, acá en la parte superior derecha. Como pueden ver, automáticamente se puede vincular con una cuenta en Gmail que yo tenga. Lo que va a realizar este caso es que se vincule con mi cuenta en Gmail. Y teniendo la posibilidad de esta, que se pueda guardar mis contraseños de manera automática. Y cada vez que inicie sesión directamente en el navegador, ya tendría la exportación. En los tres puntitos voy a entrar a la opción de configuración, para que vean un poco esta parte. Como ven, aquí tengo la opción de, me dice de Google y tú. Me sale que con mi cuenta se encuentra vinculado. Y tengo la posibilidad de almacenar en la nube, ya sea mis marcadores, ya sea mis contraseñas, entre otros. Tiene, por ejemplo, una opción que se denomina extensiones. En esta opción de extensiones, yo tengo la posibilidad de añadir aplicaciones a mi navegador, que me permite realizar una función adicional. Lo que pasa normalmente en Google y Chrome, cuando tienes mayor cantidad de aplicaciones, y eso va a ocurrir en cualquier navegador, va a consumir mayor cantidad de RAM. Eso sí hay que tener en cuenta. Pero la finalidad tiene, por ejemplo, acá en Gmail tiene, por ejemplo, un propio gestor, que es con la cuenta en Gmail, su propia gestión de cuentas, que almacena la información. Para el caso de Firefox, por ejemplo, lo voy a abrir. Ocurre lo mismo. Yo tengo aquí la aplicación Firefox, también la utilizo. En este caso, para la sincronización de contraseñas, elementos o marcadores, no usa una cuenta en Gmail, sino te pide que te crees una cuenta directamente en Firefox. Obviamente, ahí sí puedes poner cualquier correo y puedes realizar la vinculación. De igual manera, esta opción cuenta con una opción de complementos. En este caso lo llaman complementos, que te permite realizar opciones adicionales al navegador. Por ejemplo, voy acá a buscar más. En las cuales vas a poder encontrar desde cambios de temas, de imágenes, hasta opciones de descarga, personalizaciones, mucho más. Y el otro punto que tenemos es lo que es Microsoft Edge, que ahorita lo estoy abriendo. Que es la última versión, viene a ser esta. Anteriormente, el símbolo de Edge era un símbolo de una E. Que era esta de aquí. Y en la última actualización que se generó para Windows 10, cambió a este ícono. Este es el nuevo ícono. Que básicamente, lo que ha realizado es hacer una integración similar a lo que es Google Chrome, dando las mismas posibilidades de trabajo. Ahora, particularmente, yo trabajo mucho con lo que viene a ser Mozilla Firefox y Google Chrome. Mi recomendación para este caso es, pueden probar los dos y ver qué navegador se adecua mucho más a sus características de manejo. Normalmente, algunos prefieren Firefox, otros prefieren Chrome. Normalmente, Firefox a veces piden por la estabilidad que a veces tiene, que es un poco más rápido. Google Chrome, que a veces tiene un pelín mucho más rápido en la carga de aplicaciones. Pero eso sí, si agregamos complementos, consume mucha mayor cantidad de RAM en este caso. En este caso, sí, es un poco debatible. Nadie da una opción interesante sobre el manejo. Inclusive, hay otras personas que usan otros navegadores. Por ejemplo, si hablamos de las computadoras que tienen Mac, por ejemplo. Normalmente, ellos usan la aplicación Safari, que es otro navegador. Que ese sí viene por defecto. Al igual que en Windows, nos viene la aplicación Internet Explorer, que todavía siempre está en uso. Pero muchos que usan Internet Explorer o han utilizado, normalmente mencionan que prefieren utilizarlo simplemente para bajar otro navegador. Como es un poco antiguo y este navegador, normalmente lo utilizaban o se utilizaba anteriormente para bajar otro navegador que podemos instalar. Pero todavía existe. El reemplazo de Internet Explorer vendría a ser lo que era Microsoft Edge en este caso. A ver. Pero básicamente, yo podría recomendar entre dos, profesor, que es Firefox y Chrome. Y puede ver de acuerdo a las características. Porque algunos tienen, por ejemplo, unas características diferentes en la interfaz, en la gestión de los contenidos. Que puede atraerles a uno o el otro. Bien. Acá tengo. No sé si aclaré su duda, profesor. Sí, muchas gracias. Al menos. Ok, perfecto. Recomendé sus dudas, gracias. Ok. Bien. Vamos a ver. Otra pregunta. El profesor Sixto tiene la mano levantada. Sí, profesor. Dígame. Nada, profesor, nada, nada. Ok, ok. Profesor, profesor Jamin, ¿cuál es su consulta? Veo que tiene la mano levantada. Ya le di pase a la opción del micrófono. En la parte inferior va a encontrar un icono de un micrófono. De hacer clic ahí para que se pueda activar y poder escucharlo. Ahí ya. Veo que el profesor Jamin me escribió también por la zona de preguntas. ¿Por qué no funciona Edge en el 8.1? Ya. Normalmente Microsoft Edge es en la versión 8. Surge en la versión 8, sí, de Windows. Es la versión Basic que tenía Home Basic. El funcionamiento no debe tener tanto inconveniente. Puede ser que la última versión, esa ha sido en Microsoft Edge, la última que ha salido, sí pueda tener algún inconveniente, pero normalmente la página de oficial menciona que sí es compatible. Microsoft Edge. No debe tener algún inconveniente. No sé qué problema puede estar teniendo, profesor, preferente a esto. Para poder ayudarlo, pero sí. El profesor Jamin, para completar la pregunta mía, o la explicación sobre. He descargado el A, el Windows A, y el sistema operativo es Windows 8.1. Entonces, estoy trabajando, estoy trabajando, y boom, se dice, dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Recarga de nuevo. Siempre termina la sesión, termina la sesión. Bueno, me dará tres minutitos y boom, y por eso es que mejor lo he tenido que descargar de mi computadora, a pesar de que la universidad en este curso me lo pedía, que debo tener el A. Pero he tenido que descargarlo, porque cada vez que quería trabajar con Microsoft A, en mi sistema 8.1, no me dejaba, no me permite trabajar. Esa era mi consulta. Bueno, profesor, se me hace un poco raro, la verdad. Exacto. Sí. Como podemos ver, en la página oficial donde está Microsoft, dice que es disponible también para 8.1, inclusive menciona que es para Windows 7 también compatible. Ah, ya es. Sí, en mi sistema, en mi sistema, lo estoy viendo yo en mi sistema, es 8.1, y siempre me da esto. Mejor que he tenido que descargarlo, y en vez de que no sigan dejando trabajos para trabajar con A. Como ha escuchado la recomendación, mejor es Chrome y Mozilla. Estaría usando esos dos. Muchas gracias. Ok, profesor, no se preocupe. Pero bueno, como menciono, es un poco extraño, la verdad, no les podría decir por qué está ocurriendo, pero en la misma página oficial de Edge, que es de Microsoft, como ven, he ingresado a esta parte. Acá nos menciona que está la disponibilidad de 8.1, versiones 8 y versiones de Windows 7, que se puede descargar, y según lo que menciona aquí, debe estar funcionando correctamente. Si en caso, no, digamos, si sentimos que no está funcionando correctamente para estas otras versiones, podríamos estar utilizando, digamos, otro navegador que se menciona, como Google Chrome, Mozilla Firefox. En algunos casos, algunos tal vez prefieren utilizar Opera, que es otro navegador también muy conocido que también existe. A ver, el profesor Adelaido me menciona aquí que no puede ver el icono de mi laptop. Profesor, yo normalmente estoy habilitando los micrófonos en base a las personas que están levantando la mano para poder identificarlos y darles el pase, profesor. Ya, tengo la profesora Rosa, tiene la mano levantada. A ver, ¿cuál es su consulta, profesora? ¿Tiene activo el micrófono para poder escucharla? No lo puedo escuchar. Profesora, no sé si no la puedo escuchar o tal vez puede repetir la pregunta. Una opción interesante, profesores, que pueden tener en cuenta, por ejemplo, al costar del botón de silenciar, digamos, en mi caso no los escucho, hay una opción que menciona probar altavoz y micrófono. Yo puedo utilizar esta opción para probar mi micrófono, si en caso no los esté escuchando. En este caso, pueden utilizar o seleccionar de su aplicación, tal vez, en el computador. Tiene otros micrófonos, como se ve en este caso, escoger otro. Para que pueda escucharla. Creo que no la puedo escuchar, profesora. Bien, solo esto aquí para que no moleste. A ver, sí, sí, sí la escuché, profesora, un poco bajo. Ahora sí. Sí, sí, sí la escuché, profesora. Creo que está conversando con alguien. Lo puedo escribir, en todo caso, la pregunta por el chat, profesora, no hay ningún problema. A ver, mientras va viendo la profesora, tengo acá una consulta del profesor Severino. El profesor Severino menciona que es indispensable comprar e instalar un Windows original. El técnico me dijo que no. Si hablamos técnicamente, profesores, a ver, si nosotros adquirimos una computadora, normalmente vamos a contar con un sistema, un sistema original de Windows, pero si en caso lo tuvimos que formatear por X motivos, normalmente algunos, si nosotros manejamos Windows 8, Windows 10, 8.1, automáticamente, si lo vinculamos, cuando adquirimos el equipo, lo vinculamos a una cuenta de Hotmail o Outlook, que es cuentas de Microsoft, se registraba nuestra, nuestra cuenta de, o mejor dicho, una licencia, nuestra cuenta de correo electrónico, para cuando necesitemos instalarlo nuevamente, lo vinculamos automáticamente. Era una opción que existía, por ejemplo, si me voy a sistema, en mi caso, un ratito, cerca de, acá me debe dar esa opción, por aquí me debe dar esa opción, que menciona normalmente, que es un, se vincula con la cuenta de correo electrónico. Ahora, si por X motivos, lo formatee, y no tengo una licencia, ¿se puede utilizar de manera pirata, como mencionan? Sí, es posible. Con la única, con la única posibilidad, que en algunos casos, me puede salir la alerta de, de Microsoft, que no es un producto original, que normalmente era, es muy común que salgan esos avisos, que normalmente salen en esa parte inferior, derecha, pero sí, el uso es normal, a menos, en algunos casos, no digo en todos, algunas, pierden algunas actualizaciones, que no les deja, porque no es un producto original, pero, sí, se puede utilizar, sin ningún inconveniente, si no es un Windows original. Lo ideal, llamémoslo así, lo ideal, sí es que se use, un Windows original, pero, si no se cuenta, no hay ningún inconveniente, al, al momento de manejar. Inclusive, cuando surgió, las, las cuentas de, o perdón, con el sistema operativo Windows 8, esa vez, toda aplicación, que no era original, fue considerada como original, les dieron una opción de licencia, si no me equivoco. Pero eso es cuando recién salió, la opción de Windows 8.1, y la opción de 10. Pero, si no se cuenta con esas opciones, sí podemos utilizar una aplicación, que no sea original, no es, digamos, pero como mencionó, lo ideal, si es que sea un producto licenciado, en todo caso. Pero, sí, sí puede, se puede utilizar. Sí, profesor Eudes, dígame, lo escucho. Sí, profesor Eudes, ¿lo escucho? ¿Tiene el micrófono activo? Levanto la mano. ¿El profesor Eudes está hablando? ¿El profesor Eudes está hablando? ¿Pero que me enseñaste? ¿Perdón? ¿Pero que me enseñaste? No entiendo. Bueno, no, creo que está conversando con otra persona. Bien. No sé si, quedó claro, profesor Severino, sobre esa parte. como en este caso, sí, no hay ningún problema, puedo usarlo, como dicen, la opción pirata, se podría decir. Pero, si en caso, es posible tenerlo. Sería magnífico, porque así accedemos a todas las actualizaciones que puede existir de la aplicación. Pero si no, no hay ningún inconveniente. A ver, veo que el profesor, eh, Sixto tiene la mano levantada. Profesor Sixto, ¿cuál es su consulta? En la parte inferior está, ahí está. Sí, profesor. Dígame, profesor. Ya, disculpe mi ignorancia. Aquí, aquí la mano tengo, dije, bajar la mano. ¿Lo debo mantener en que, en subir la mano o bajar la mano cuando estoy en Chile, no quiero participar? Eh, bajar la mano, profesor. Normalmente, eh, la opción de levantar la mano, es para que yo visualice qué persona quiere participar, ya sea por el micrófono, por el chat, y darle un poco más de atención. Una vez ya atendida la consulta, presionaría el botón de bajar la mano, para que no haya ningún, eh, ningún problema, y dar paso a la siguiente persona, que ya está dando respuesta. Significa que, doy clic en bajar la mano, y me sale la manito arriba, blanca. Claro, o sea, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, veo que está levantada la mano, significa que es como un salón de clases, que tuviera una consulta. Si tiene la mano abajo, significaría que, obviamente, no hay ninguna consulta, pero, no hay ningún problema en ese punto. Yo normalmente me guío en este escenario, de levantar la mano, como un salón de clases, que hay una consulta, y a mí en pantalla, me genera una alerta, para poder darles el pase. Para poder darles el pase. Bien. Sí, profesor Ricardo, dígame, ¿cuál es su consulta? Buen día, profesor Loya. Mi consulta es con respecto a los navegadores, y bueno, de Microsoft, y también he usado de Mozilla, como de Google Chrome, y otros, ¿no? Digamos que en el caso, porque cuando nosotros tenemos ya nuestra cuenta, por ejemplo, en el Classroom, entramos con nuestro, con nuestro correo, ¿cierto? Y tengo el Mozilla, digamos, como tengo también, ¿qué pasa si yo, digamos, este, elimino, por X motivo, ¿no? de repente, porque quiero, no sé, instalar otra versión, elimino el, el, el Google Chrome, ¿no? Ajá. ¿Qué pasaría en este caso, con, con todo, de repente, mis trabajos, ¿no? En las herramientas que están, que, como es el Classroom, o el Google Drive, ¿perdería toda la información, por ejemplo, del Classroom, si es que nuevamente le instalo ya otra vez el Google, ¿cuál sería la situación? Ya, listo por eso, no hay ningún problema. A ver, les comento, cuando nosotros trabajamos nuestras cuentas en Gmail, a ver, voy a abrir mi cuenta en Gmail, un segundo, mi cuenta de correo, por ejemplo, si hablamos de las aplicaciones que tienen directo el correo electrónico, que accedemos desde estos tres, estos nueve puntitos, de aquí arriba, estas aplicaciones no están ligadas a un navegador. Estas aplicaciones, como mencioné, no están ligadas a un navegador, sino directamente a un correo electrónico. Si yo tengo, por ejemplo, acá Firefox, voy a abrir Firefox, tengo Firefox, un momentito, por favor, acá está, Gmail, y digamos, yo inicio mi sesión en esta parte, que es como ven, es Firefox, es otro navegador, voy a iniciar mi sesión. Como me estoy iniciando sesión, en este navegador, de igual manera que tengo en, en la cuenta en, en Gmail, tengo acceso a las mismas aplicaciones, si hablamos de este tipo, no hay ningún problema. Ahora, pero si nosotros hablamos de algún complemento adicional, que hemos agregado a la aplicación, por ejemplo, acá tengo extensiones adicionales, que he agregado, esto, por ejemplo, sí desaparecería. Pero, cuando nosotros volvamos a instalar, en Google Chrome, en este caso, y lo volvamos a vincular, a nuestra cuenta en Gmail, como se ve en esta opción, que está vinculada a mi cuenta, automáticamente, estas, instaladas, estas aplicaciones, que he agregado, se van a volver a instalar en mi equipo. ¿Por qué? Porque ya está asociado, a una cuenta de correo, directamente, en este caso en Gmail. Y cada vez que yo, vuelvo a iniciar mi sesión, automáticamente, me va a salir una alerta, en el cual me va a indicar, ¿Deseas importar todas las extensiones? Se pone que sí, y automáticamente, se van a instalar, todas las aplicaciones, nuevamente. Pero, eso sí, si hablamos de una aplicación, que se instala en el navegador. Pero, si esa aplicación, es directamente el correo electrónico, no hay ningún problema, que pueda tener en cualquier navegador. Perfecto. Gracias. Bien, profesor Luis, creo que tiene una consulta. Bueno, profesor Eudes, o profesor Ricardo, por favor, veo que tiene la mano levantada. En la parte inferior, está el botoncito, para activar el micrófono. Profesor Luis, profesor Eudes, no sé si hay alguna consulta o duda, para continuar con esta parte. No sé si hay alguna parte más, sobre este primer logro, que hablábamos de navegadores, para poder continuar. ¿Me escucha, ingeniero? Disculpe. Sí, profesor Luis, ahora sí. Dígame. Sí. Una consulta por curiosidad. Sabemos que en este mundo globalizado, existe una potencia emergente, como es China, y tengo conocimiento que China tiene, su propio, me parece, navegadores, o internet. Estos navegadores, que acá, por ejemplo, Firefox, Google, Edgy, ¿no? y otros como China, ¿no? ¿Son occidentales? ¿Hay también, digamos, otros navegadores orientales, por decir así? Sí. Normalmente, los navegadores casi se han vuelto universales. De que existen aplicaciones desarrolladas en China, sí existen navegadores. Por ejemplo, en algunos celulares, si hablamos un poco de celulares chinos, como por ejemplo, Xiaomi, tiene su propio navegador. Eso sí. Que básicamente, cumplen las mismas funciones, sin ningún problema. Pero, normalmente, a veces, se utilizan más otras aplicaciones, que son más conocidas, y mucho más potentes. Por ejemplo, en celulares Xiaomi, viene, como menciono, con su propio navegador, pero, algunos prefieren utilizar, el Google Chrome, o si es que lo instalan en el Google Chrome. Básicamente, como menciono, una aplicación, un navegador, es una aplicación que interpreta, una página web, para que lo puedas ver de manera adecuada. Sí sé que, primero, para celulares existen, en computadoras. Sí escuché, sí vi uno, pero, normalmente, está enfocado, ya más que todo, en ese idioma, al momento de trabajo. Pero sí, sí, sí existe, profesor. Ahorita, dictarle un nombre, exacto, no podría decirle, para ser sincero, pero podría averiguar, este, un momento. Pero sí, lo que normalmente usan, es, este, aplicaciones, ya por defecto. Ok, gracias. A ver, no sé si hay alguna otra consulta, veo al profesor Eudes, con la mano levantada. ¿Me permite, profesor, disculpe? Sí, Severino, sí profesor Severino, dígame. Sí, lo que pasa es que, cuando hubo, el aislamiento social, entonces, yo adquirí una máquina, no había para comprar, ¿no?, este, directamente, en los centros comerciales, un amigo que se dedica a la venta, de estos, de estas máquinas, este, pues, me, me vendió una. Entonces, en una de esas yo le pregunté, le llamé, porque si tenía Windows original, y me dijo que no era indispensable, porque, realmente a mí me gusta trabajar con lo que es, lo, lo normal, lo que es, reglamentario, ¿no? Entonces, me queda la duda, y, no sé, la verdad que, si es original o no, pero yo lo que quiero es, si, si tuviera la posibilidad, yo quiero comprar un Windows, original, ¿dónde sería recomendable, digamos, adquirirlo? Normalmente, las adquisiciones de Windows, no se puede hacer por la web, en la misma página de Microsoft, se puede comprar, también hay, obviamente, en, en algunas tiendas, por departamento, o, 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 cajita, que es el instalador de Windows, que se puede tener, por ejemplo, acá, en Windows, me da la opción de compra, no sé ahorita cuánto estás, pero podemos, acá está Windows, por ejemplo, acá me da la opción de descarga, acá, por ejemplo, me dice que la licencia del Home, si está 620, por ejemplo, es lo que menciona la página de, oficial de Windows, en este caso, que ha entrado, a veces en las tiendas por departamento, o en unas tiendas de tecnología, dan ofertas, eso sí he visto que hay ofertas que brindan, que, sobre todo, vienen a ser en los días de CBR Day, y en los que son Black Friday, que son, fechas en compras por internet, que son más cómodas, eso sí, hay descuentos en bastantes aspectos, ya sea en tecnologías, en equipos, en software, yo lo que me refiero es a la confiabilidad, no donde poder adquirirlo con, por ejemplo, puedo usar acá la misma página de Microsoft, como les menciono, acá, no va a tener ningún inconveniente, porque es la misma página oficial, sí he visto que hay otros revendedores, pero, la verdad, para ser sincero, nunca he intentado comprar por ahí, otra opción es, que algunas tiendas, de tecnología, no sé si han visto, que a veces venden antivirus, o el office, que viene en una cajita, esas cajitas, son, son el instalador, normalmente que viene con una serial, vamos a ver si hay una cajita, ejemplo acá, producto, no, no me da con una, ahí está, algo así te venden, una cajita, en la cual, están vendiendo básicamente, el programa para instalar, y dentro de esta caja, hay una licencia, que te dan, que te brindan, esa licencia, se ingresa, y se valida, normalmente, el sistema operativo, pero sí, o sea, particularmente, yo, por ejemplo, por ejemplo, los antivirus, yo lo compro por internet, pero yo lo compro directamente, a la página oficial, del antivirus, para evitar así, algún inconveniente, que pueda tener, de igual manera, para el caso, del sistema operativo, creo que la mejor, la página más segura, vendría a ser en todo caso, la misma página oficial, de Microsoft, si en caso, está optando por un Windows, ok, gracias, ok, por eso, bien, hay un, justo respondiendo, ahorita también estaba buscando, la pregunta anterior, sobre el navegador chino, hay una aplicación, justo ahorita acabo de encontrar, que se llama, Sogo, que básicamente, es una aplicación, o un navegador, chino, a la cual, parece que es conocido actualmente, entonces, el logo, y así se, bueno, se escribe en japonés, que da esta interfaz de trabajo, que es un navegador, en este caso, Sogo Explore, se llama, que es un navegador chino, bueno, hace un momento, me estuvieron preguntando, referente a esa parte, ahorita estaba buscando, y encontraba referencias, sobre esto, que es un navegador, que actualmente, está empezando a ser usado, y tiene buenas referencias, bueno, en este caso, se podría revisar, pero, como mencioné, este es, que ahorita, están empezando a ser útiles, que está, apareciendo en China, se podría decir, en este caso, pero, como también mencioné, pueden usar otros navegadores, que de igual manera, tienen, un uso, mundial, así es que, no hay ningún inconveniente, si utilizan, otras aplicaciones, bien, no sé si hay otra consulta, profesores, para poder pasar, para poder continuar, bien, creo que no hay más consultas, sobre esta primera parte, bien, volvamos acá, bien, el logro 2, ya está básicamente, enfocado, en lo que venía a ser, gestión de plataformas educativas, en él se habla, sobre las, a ver, si profesor Luis, vi que tenía la mano levantada, una consulta, habría, alguna manera, de darnos cuenta, si es que, por ejemplo, nos están espiando, en nuestra laptop, sé que hay programas, en donde, uno permite el acceso a alguien, y puede ver, otros, ya, a ver, le comento, existen, claro, a ver, existen aplicaciones, uno, que, están enfocados, en lo que se denomina, asistencia remota, que quiero decir, por ejemplo, para que puede servirnos, por ejemplo, a ver, yo tengo, instalado en mi computador, dos programas, uno se llama, Team Beaver, y el otro, se denomina, Anydex, ahorita, un momento, los voy a mostrar, por ejemplo, esto es lo que es Team Beaver, que es una aplicación, que me va a permitir, conectarme, o sea, va a permitir, que una persona, se conecte, o yo conectarme, directamente a mi computadora, de manera remota, el otro es, Anydex, aquí está, ¿para qué sirven, estas aplicaciones? Normalmente, estas aplicaciones, están, enfocadas, en que una persona, o, la misma persona, se pueda conectar, a un equipo de cómputo, y, acceder a ella, de manera remota, para realizar, algún trabajo, una asistencia, en cuanto a tecnología, se puede decir, manejo del software, etcétera, normalmente, estas aplicaciones, siempre se ejecutan, en segundo plano, pero nosotros, normalmente, podemos bloquear eso, por ejemplo, en Anydex, no siempre nos sale, una alerta, cuando alguien se quiere conectar, lo puedo cerrar, y ver que, en mi barra de tareas, en la parte inferior, esté cerrada la aplicación, voy a, cambiar un momento, de pantalla, por un momento, para que vean esa parte, justo lo que les estoy mencionando, yo actualmente, estoy trabajando, con dos pantallas, y, acá está, deben estar viendo, mi otra pantalla, en este momento, cierto, por favor, me confirman, en una pantalla, contengo varias aplicaciones, instaladas, varios iconos, me confirman, por favor, y, con, ok, a la izquierda, los iconos, por ejemplo, si yo voy acá, en la parte inferior, ven por ejemplo, que tengo, bueno, mi barra de tareas, normalmente, yo lo tengo arriba, por comodidad, si yo lo llevo, lo que normalmente, lo vemos, en Windows, que es en la parte, inferior, si hago clic, en la parte de abajo, veo que tengo, los iconos, de aplicaciones, acá tengo, por ejemplo, una pestañita, si yo la despliego, por ejemplo, para estas aplicaciones, veo que tengo, las tengo activas, por ejemplo, en segundo plano, yo las puedo cerrar, automáticamente, para que ya nadie, no esté activo, si así no puedan conectarse, ese es uno, lo otro, es que estas aplicaciones, contienen, por ejemplo, para el caso de Team Beaver, voy a minimizar esta parte, tiene un generador de contraseñas, cada vez que alguien quiera, conectarse a mi máquina, necesita esta contraseña, por ejemplo, si alguien quiere conectarse, y tiene esta contraseña, puede entrar, yo puedo generar nuevas contraseñas, y es una manera de evitar, pero la mejor manera, de evitar esto, es simplemente, cerrando la aplicación, para que ya no esté en cuenta, activa, en el momento que estoy, utilizando, ahora, otra manera, de poder identificar, si hay alguna aplicación espía, es si nosotros, en la barra de tareas, en la parte de abajo, hago un clic derecho, voy a encontrar, lo que se llama, administrador de tareas, al hacer clic en el administrador tareas, lo que yo voy a poder hacer, es visualizar, que aplicaciones tengo activa, y cuánto es el consumo de la memoria, que tiene actualmente, normalmente, cuando es una aplicación, ficticia, llamémoslo así, no nos da una referencia, a una aplicación conocida, lo cual puede detectar, que es un programa, que puede haber instalado, para filtrar, normalmente es bueno, estar revisando esta parte, si en caso veo un proceso, que no funciona, que no reconozco, simplemente lo puedo detener, por ejemplo, si yo me voy, acá en la cinta de opciones, del botón inicio, que se ve en esta partecita, de aquí, yo hago un clic aquí, voy a ver, por ejemplo, qué aplicaciones, por defecto, se me están iniciando, por ejemplo, bloca, yo tengo mi gestor, un sistema de almacenamiento, en la nube, que es Dropbox, tengo lo que es, un gestor de chats, mi drive, Teams, acá tengo un configurador, de cámaras, el Steam, que es básicamente, el drive, que tengo, el Snagit, por esas capturas, yo normalmente, voy a poder identificar, qué aplicaciones tengo, y por ejemplo, si veo, por ejemplo, que alguna aplicación, me consume demasiada, ramo, no lo utilizo, lo puedo marcar, como deshabilitar, como se ve en este caso, y así, no tengo ningún problema, como deshabilito, simplemente, hago un clic derecho, sobre una aplicación, y, luego selecciono, la opción de deshabilitar, si yo deshabilitaría, esta opción, qué pasaría, estaría desactivando, lo que viene a ser, audio, en este caso, si debemos, tener un poco cuidado, al momento, deshabilitar alguna opción, pero normalmente, en la pestaña de inicio, vamos a poder identificar, la mayor cantidad, de aplicaciones, que utilizo, y si veo alguna, que no me parece conocida, veo, veo la aplicación, no me aparece, la puedo, obviar en este caso, ya puede ser, que se ha ingresado, una aplicación, de manera incorrecta, o, o, por otros, X motivos, también un punto importante, profesores, es cuando nosotros, bajamos aplicaciones, de internet, sobre todo, de internet, normalmente, que es lo que ocurre, a veces, nos dice, instala tal programa, para que funcione, tal programa, siempre hay que tratar, de evitar esa parte, porque lo que va a ocurrir, es que nos van a pedir, que instalemos, un programa adicional, que, no necesitamos, y nos está fastidiando, nos va a llegar a fastidiar, anteriormente, lo que ocurría, no sé si, alguien ha visto, yo no lo sabré, de ahora, sino de hace tiempo, era sobre la, barra de, marcadores, vamos a ver, si encuentro una imagen, de, los navegadores, anteriormente, cuando nosotros, instalamos una aplicación, se nos generaba, a ver, más o menos, por aquí, vamos a ver, creo que es, creo que esta imagen, nos puede ayudar, se nos llenaba, así, de varias, varias barritas, era debido a que, que nosotros, cuando instalamos, simplemente, hacíamos siguiente, 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 sin interesarnos, y se nos llenaba, hasta de, seis barras, siete barras, lo cual hacía, que el navegador, inclusive, vaya más lento, era una, una estrategia, que antes usaban, para poner, aplicaciones, que no necesitamos, y nos puede estar, molestando, referente a esa parte, pero, esas pueden ser, unas opciones, normalmente, las, las aplicaciones, de, ayuda técnica, como les mostré, como Team Beaver, y Enidex, su principal función, es que están pensadas, en, el acceso remoto, al equipo, que, permite, que este, eh, pueda conectarse, a otra persona, o tú mismo, de ser necesario, pero, obviamente, esto maneja, con autorización, por ejemplo, en mi caso, les hago un ejemplo, práctico, en mi caso, eh, por, motivos de la pandemia, eh, yo tuve que dejar, mi oficina, de la universidad, en este caso, y, obviamente, todo mi trabajo, todos los elementos, de archivos, y varias aplicaciones, yo los tengo instalados, en mi máquina, de la oficina, en mi computadora portátil, no tengo, ese tipo de, acceso, a algunas aplicaciones, y esto, este tipo de aplicaciones, de uso remoto, me permitía a mí, acceder a mi computadora, en mi oficina, estando yo, desde mi hogar, obviamente, en este caso, funciona por una conexión internet, si hablamos, para un uso, para el cual, están diseñadas, estas aplicaciones, muy útil, porque, por ejemplo, hagamos una suposición, usted configura, que automáticamente, se registra, con código de validación, que eso sí genera, para los usuarios, y necesitaba justo, está en su institución, y necesita un archivo, de su computador, y en su casa, tiene internet, por ejemplo, puede indicar, a un familiar, que lo prenda, usted se conecta, por esta aplicación, de manera remota, puede obtener los archivos, y seguir trabajando, sin ningún problema, originalmente, estaba pensado, para ese tipo de asistencia, de poder trabajar remotamente, o acceder a los archivos, pero si en caso, si hablamos de, ya usados, de manera incorrecta, es básicamente, para que puedan acceder, a tus archivos, ver tu computador, porque tienen un control, alto del manejo, aparte de esos, también existen complementos, en Google Chrome, que es, remote de stop, que también es una aplicación, que permite hacer, este tipo de asistencia, en todo caso, pero eso sí, profesor, normalmente, lo ideal, es siempre estar verificando, un poco, la parte de los procesos, que se activen, en este caso, como se ve aquí, y tener en cuenta, la instalación, sobre todo, en la parte de instalación, de aplicaciones, no todo lo que se encuentra, en internet, de manera gratuita, es 100% confiable, hay que tener, siempre un poco, eso de cuenta, sobre todo, me refiero, a los programas, que son de costo, y lo encontramos, a esta manera gratuita, o algunos gestores, que dice, primero, bájate esta aplicación, para que accedas, a la otra aplicación, hay que tratar, de evitar esa parte, siempre, tener en cuenta, que cuando queremos instalar, alguna aplicación, debemos tener en cuenta, que solamente, se instala esa aplicación, y que no me pidan, instalar otras, porque puede ser, por ahí, un lugar, que estén tratando, ellos a mi computador, no sé si, aclaré su duda, profesor, sí, gracias, pero también, la misma, los mismos aplicativos, indican, de que, si uno desinstala, un programa, se va a desconfigurar, entonces, pues, como dice, en cierto temor, ah, sí, en normal, claro, normalmente, lo que mencionan, son algunas aplicaciones, predeterminadas, si yo me voy, a mi opción, de panel de control, y busco, las aplicaciones, aplicaciones, predeterminadas, que se ve aquí, yo ahorita estoy, por ejemplo, con Windows 10, aplicaciones, predeterminadas, lo que ocurre, es cuando entras, a esta parte, de las aplicaciones, te da ya, por defecto, qué aplicaciones, lo vas a usar, para un caso, por ejemplo, el navegador, en mi caso, por ejemplo, como pueden ver, tengo Google Chrome, como navegador, por defecto, si yo quiero, desinstalarlo, me va a dar una alerta, que, que, voy a perder, mi navegador, por defecto, pero si yo hago un clic, en esta parte, puedo cambiar, que ya no sea, Google Chrome, que sea, por ejemplo, Firefox, y ya puedo descargarlo, sin, sin problemas, puedo verificar, en este caso, si en caso, es llamado, por una aplicación, predeterminada, y no hay ningún inconveniente, normalmente, si nosotros bajamos, alguna aplicación, y si es una recomendación, traten de bajarlo, de la versión, o de la página oficial, del producto, por ejemplo, de Google Chrome, algunas aplicaciones, si buscamos, es que descarga Google Chrome, en internet, creo que he visto, esas opciones, el celular está bajando también, descargar, descargar, Google Chrome, por ejemplo, tenemos acá, la página oficial, de Google Chrome, como ven, pero ya tenemos, de Chrome, Updop, Softonic, que estas páginas, por ejemplo, no, la recomendación, es que no lo utilicen, ¿por qué? porque si tenemos, una página oficial, donde vamos a bajar, la aplicación, de manera gratuita, no es necesario, estar accediendo, a otras aplicaciones, como se ve en este caso, por ejemplo, si yo voy a, Casa Softonic, que es lo que me dice, descarga la aplicación, Google Chrome, vamos a hacer un ejemplo, ya, me pongo a descargar, en este caso, me da acceso, que debemos, a la página oficial, de Google Chrome, en algunos casos, habla, por ejemplo, de una opción, de un segunda, una segunda opción, para poder descargarlo, el cual me lleva, a otra página, y eso, si debo tener en cuenta, eso, me dice, primero, bájate esta aplicación, para poder descargarla, ahí si debo tener, un poco de, cuidado, recelo, al momento de hacerlo, profesor, no sé si, le aclaré la duda, profesor, ingeniero, muchas gracias, ok, una cosa, ingeniero, usted lo mira, está bajando, oficial, el navegador, dice ahí, perdón, profesor, no lo escuché muy bien, ¿cómo sabemos que es el oficial? Porque veo que, por ejemplo, bajar Google Chrome, hay, ¿cómo se ve que es el oficial? Profesor, tiene el micrófono activo, está haciendo interferencia, en la pregunta, por favor, ya, a ver, a ver, por ejemplo, acá tenemos, Google Chrome, que yo quiero, normalmente nosotros sabemos, que corresponde a la página de, o al proveedor Google, si nosotros, vemos los resultados, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, y esto hay que tener en cuenta, el primer campo, por lo general, nos sale un anuncio, que ya se apunta a la misma página, en este caso, no hay problema, es un anuncio, una publicidad, que es pagada, normalmente, y esto ya salen empresas, que cuando quieren, que su producto sea, y al momento de buscar, sea posicionar al inicio, por eso sale esta primera página, nosotros nos podemos identificar, por la dirección web, a la que hace referencia, si es una aplicación, que corresponde a la empresa Google, vamos a ver, que en la dirección web dice, www.google, por ejemplo, si me busco, por ejemplo, Firefox, de igual manera, en este caso, por ejemplo, la página oficial, es Mozilla, por ese caso, se llama Mozilla Firefox, porque Mozilla es una organización, enfocada en el desarrollo de aplicaciones, y puedo utilizar, otra opción, que puedo tener, por ejemplo, es AutoCAD, por ejemplo, así he visto, que hay varias aplicaciones, en AutoCAD, nosotros podemos identificar, la venta de los productos, en este caso, que pertenece a Autodex, y puede ingresar a esta parte, si yo le pongo, por ejemplo, AutoCAD, descarga, me da la opción, de Latinoamérica, pero si busco más abajo, tengo, por ejemplo, a CNN, tengo a, www.google.com, esto por ejemplo, tengo que ingresar a la página, y revisar, por ejemplo, si es una aplicación, oficial, llamémosla así, por ejemplo, acá me habla, escala de AutoCAD, para estudiantes, si hago clic aquí, como ven, es básicamente, una página informativa, que me, me dirige al final, a la página de, Autodex, que es la, el proveedor oficial, de la aplicación, ahora, en algunos casos, debo tener en cuenta, eso sí, que me va a llevar, algunas aplicaciones, digamos, que no son oficiales, llamémoslo así, por ejemplo, que por ejemplo, acá tengo, portal de programas, hago clic en descargar, y, si yo hago clic en descargar, puedo bajar la aplicación, por ejemplo, acá me dice, descarga, en la web del autor, en este caso, sí es válido, ¿por qué? porque me está llevando el autor, pero en algunos casos, me da ya la aplicación, digamos, pirata, llamémoslo así, lo puedo descargar, instalar ningún, sin ningún problema, eso sí, pero debo tener en cuenta, que sea, digamos, una página, llamémoslo así, con buenas referencias, no siempre buscar, digamos, a veces podemos buscar, una aplicación complicada, de conseguir, y encontramos, eh, una aplicación, por ejemplo, en una página rusa, o algo así, y ahí se adquiere un poco, con cuidado, porque algunos, tratan de, de generar, este, obtener información, por lo menos, mediante la instalación de programas, siempre hay que tener un poco de cuidado, al momento de instalar, y como menciono, solo instalar lo que es necesario, no instalar todas las aplicaciones, que tal vez no se va, a utilizar, eso sí hay que tener en cuenta, profesores, pero sí, si es, en términos informáticos, sí es un poco complejo, eso sí, encontrar páginas seguras, pero podemos, eh, optar por alguna referencia, por ejemplo, uno de ellos, es el certificado de seguridad, que normalmente me da este candadito, ¿ve? me indica, que es una conexión segura, y también, si tienes el antivirus, y quieres buscar algo, automáticamente, realiza un bloqueo de seguridad, para evitar que, ingreses a una página, que es desconfiada, por algunos, o ha sido denunciada, por problemas de suplantación, u otros de ese tipo, pero sí, hay que tener en cuenta, esos dos, y de preferencia, tal vez buscar, versiones que, podamos encontrar, por ejemplo, si le pongo, por ejemplo, descargar full, y aquí me da ya videos, en YouTube, por ejemplo, donde puedo encontrar, las aplicaciones, bajar de otro sitio, por ejemplo, caso Optonic, programas virtuales PC, por ejemplo, si entro aquí, puedo encontrar, enlaces de descarga, pero siempre, hay que tener en cuenta, si, por ejemplo, un comentario negativo, por aquí, en esas aplicaciones, hay que tener en cuenta, sobre esa parte, y otra parte, es ver la valorización, que le puedan dar, en algunas páginas, para evitar inconvenientes, por ejemplo, acá, menciona, que está todo bien, menciona, que ha habido, una desactivación, o algo así, tenemos que leer, de algunas publicaciones, que realicen siempre, es un poco recomendable, esa parte, ya sea, en estas páginas, de descarga, o cuando ingreso, a una página en YouTube, y quiero acceder, a una aplicación, yo puedo leer, acá un poco, los comentarios, ve, no dejes estelarlo, hay un error, me parece, solamente, no dejas seguir, y aquí, puedo ir guiándome, si, la opción, que están brindando, están funcionando, o no, y también, tener en cuenta, el periodo de tiempo, que están utilizando, en este caso, si es, por ejemplo, una aplicación, que es muy antigua, hay que tener en cuenta, que tal vez, no pueda funcionar, por ejemplo, acá dice, por ejemplo, funcionando a julio del 2020, y así van colocando, la información, que podemos ir revisando, en este caso, cuando se te, perdón, en aplicación, es un poco, digámoslo así, pirata, se podría decir, en este caso, si es un poco, complejo, buscar un lugar, donde pueda ser, fiable, el uso del programa, el uso de la aplicación, instalar, que no tenga problemas, pero si es posible, encontrar en algunos, casos, profesores, el profesor Eudes, ¿cuál es su consulta? Puede activar el micrófono. Bueno, profesor, si lo escucho, profesor, dígame. Mi consulta, era lo siguiente, sabe que yo tengo, un problema, no puedo ingresar, a aula virtual, y no sé, algo debe estar mal, de repente, el celular está, todo el procedimiento, que me he enviado, he seguido, sabes que, en la última parte, donde dice, el correo electrónico, contraseña, eso no sale, en mi pantalla. ¿Usted cuando ingresa a la dirección, de la aula virtual? ¿Cuál? Así, así, cuatro días, profesor. ya, pero, vamos a ver, por favor, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Ya, a ver. Usted cuando ingresa al aula virtual, profesor, le va a salir este primer campo, que es la página de inicio de sesión del aula virtual. Para acceder, debe hacer clic en esta parte de Google. ¿Ok? Usted está tratando de ingresar por una computadora o por un celular, profesor. ¿Está tratando de ingresar por una computadora o un celular? Por un celular está. Ya, es por un celular. Ok. A ver, me dan un segundo, por favor. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Un minutito, por favor. Estoy haciendo una conexión a mi celular. Gracias. 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 Ya, a ver. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Ya, yo por ejemplo acá estoy con mi celular, con mi aplicación, como ven es mi celular yo tengo aquí por defecto instalado el navegador Google Chrome en este caso yo para poder ingresar, debo ingresar la ruta de direcciones del aula virtual que es estudiantesavpucontinental.edu.pe llego hasta esta parte como ven tengo acá la interfaz, tengo el botón que dice Google presiono en esta parte y me va a salir todas las cuentas que tengo vinculadas en mi cuenta de correo ¿Llega a esta parte profesor? Profesor Udesle, ¿llega a esta parte? Lo que no ingresa es el correo y mi contraseña para poder reparar el aula Ya, normalmente en los celulares hay una opción que se denomina cuentas sin sincronización o cuentas y acá está lo que es Google acá normalmente debe activar o que se vincule su cuenta para que pueda agregar añadir una nueva cuenta como se ve acá selecciona lo que es Google y ingresa la información del correo electrónico que que tiene en este caso con el que ha registrado su cuenta de acceso a la universidad cuando ingrese nuevamente al navegador le va a salir en la lista de aplicaciones de esta manera con qué cuenta se quiere loguear si no le aparece hace clic en usar otra cuenta y como ve acá se ve lo que es cuentas que están añadidas en el celular en esta parte que es en los ajustes de celular que va a encontrar en la opción de cuentas normalmente este término a veces varía dice cuentas en algunos cuentas y sincronización tal vez dice como el mío en este caso como ve acá en mi caso es un celular Xiaomi hago clic aquí y acá está la opción para añadir una nueva cuenta como va a poder ver ahí se agregan las cuentas de Facebook Messenger Whatsapp todo eso Whatsapp todo eso acá encuentra lo que es Google acá encuentra lo que es Google me va a pedir que valide su identidad y inicia su sesión con inicia su sesión como se ve en este caso vuelve al navegador y acá lo va a poder encontrar en la lista ahí simplemente va a presionar el botón o el correo con el que se ha identificado que en este caso el mío es el último y va a poder acceder yo selecciono y ingresa a la plataforma como puede ver y aquí está lo que es el aula y puedo acceder a la plataforma y revisar normalmente esa edición de la cuenta en Gmail como le menciono tiene que entrar a la opción de ajustes o configuración de su celular y ubicar una opción que habla sobre las cuentas si no lo tiene con el término de configuración lo va a tener con el término de ajustes y de buscar una opción que se denomina a ver necesito vamos a ver notificaciones pantalla juegos servicios algunos dicen dice normalmente dicen en la parte de general dice cuentas y sincronización y ahí va a encontrar la opción que dice agregar cuenta y va a encontrar por ejemplo la opción al momento de añadir le va a aparecer la palabra que dice google como se ve en este caso google es decir el término google va a pedir confirmando la información y acá tiene el inicio de sesión de google acá inicia su cuenta de correo que tiene y siguiente ingresa la contraseña siguiente y se va a añadir la lista de cuentas que tiene ya activas y ahora simplemente se va a la parte del navegador y le va a solicitar que inicie con la sesión de esa cuenta activa en este caso mientras va revisando voy a responder a otra consulta que me han realizado revise la profesora y ya me avisa en un momento profesor gracias más bien profesor ok no se preocupe y para computadora es lo mismo también para no para el caso de la computadora ya varía un poco simplemente hace clic en google si ya tiene otras sesiones de gmail activas le va a salir así si en caso no tiene le va a salir directamente así para que inicie su sesión ingrese su campo de su contraseña su usuario y contraseña que es su correo en gmail que tiene acceso y su propia contraseña que tiene bien gracias profesor ok no se preocupe tengo acá otro mensaje del profesor Ronald ¿por qué no usar Opera GX? Opera GX es un navegador nuevo hace que no no automata que ha salido actualmente yo yo si lo tengo instalado normalmente la publicidad de lo que menciona la propia empresa es un navegador que está optimizado básicamente para los que les gusta jugar que ya tiene integrado muchos servicios como lo que es disco twitch para ver gameplays entre otros normalmente lo que menciona es que tiene un sistema de configuración un poco más personalizable y a la vez como está enfocado en un punto gamer tiene una tasa de consumo un poco mayor se podría decir pero no no hay ningún problema si desean poder utilizarlo yo si lo tengo instalado pero no lo he usado mucho pero si me parece un poco interesante esta propuesta que básicamente como menciono está enfocado digamos para un público o un usuario de tipo gamer como pueden ver ya tiene por ejemplo aplicaciones previamente instaladas como facebook whatsapp telegram instagram discord que automáticamente se integran en la barra de tareas para que pueda tener un acceso mucho más rápido a estas aplicaciones si pueden utilizar también está la versión de ópera normal que también tiene algunas aplicaciones pero no está enfocado tanto a un entorno gamer como pueden ver el diseño está más enfocado como si fuera para videojuegos que es el escenario que mantiene esta parte ese tipo de navegador no sé si tienen alguna otra consulta más profesores sobre la parte de navegadores vamos a ver directamente a mil aulas si ya tengo cuenta perfecto bien justo íbamos a trabajar ya ahora con el término de mil aulas profesora Jessica no se preocupen si profesora Rosa tiene alguna consulta o duda a ver por favor tiene la opción del micrófono activo en la parte inferior le aparece el botoncito del micrófono para que pueda utilizarlo hay un símbolo de un microfonito para que lo pueda activar mientras ahorita vemos lo de mil aulas si profesora la escucha ingeniero que diferencia hay entre un buscador y un navegador ok profesora bueno eso expliqué hace un momento pero no hay ningún problema navegador o navegador web hace referencia a la aplicación que se instanda en el computador o celular el cual interpreta el código con el cual se han creado las páginas web para que tengamos poder utilizarlo y visualizarlo ejemplo de ello tenemos lo que pueden ser Google Chrome o si la Firefox Opera GX Microsoft Edge entre otros para el caso de los buscadores en sí los buscadores o buscadores web son en sí aplicaciones o perdón son páginas web perdón un buscador es una página web en la cual puede encontrar o realizar búsqueda de información el buscador más conocido actualmente y más utilizado es Google si nosotros entramos a www.google.com.pe accedemos a un buscador que es el más conocido actualmente si pongo acá Google y normalmente casi todos por defecto ingresamos a esta página para realizar búsquedas otro de ellos si usamos navegadores de Microsoft tenemos el buscador Bing también tenemos lo que es Yahoo el cual nos va a permitir realizar búsquedas de información si nosotros por ejemplo acá buscamos por ejemplo navegadores o navegadores web por ejemplo si yo busco en cada uno de estos navegadores web el mismo término lo que me va a votar es lo mismo técnicamente solo que van a dar referencia van a dar referencia a sus propios opciones nosotros vamos a buscar navegadores web en Google me da primero lo que es Wikipedia me hace referencia a otras páginas de referencia si yo reviso en BIMP me habla sobre un navegador determinado Brave me da otros navegadores como aplicaciones igual Wikipedia tengo acceso igual para Yahoo por ejemplo de igual manera me da información sobre otras páginas web básicamente son páginas que nos van a permitir buscar información no sé si quedó claro profesora Rosa sí es ingeniero ok ya está ¿por qué no es recomendable usar Firefox es verdad que transmite virus a ver el profesor Luis Guevara me menciona o perdón Luis Guerra ¿por qué no es recomendable usar Firefox? es verdad que transmite virus particularmente profesor yuso Firefox no he tenido ningún problema referente al manejo de virus pero eso sí cuando bajen la aplicación como menciono bajen de la página oficial de Firefox que es mosilla.org y no hay ningún problema yo sí lo uso como en ese momento hemos mostrado inclusive acá yo tengo tengo inclusive otra de las versiones de Firefox que es esta lo uso sin ningún inconveniente tiene muy buenos complementos como mencionaba que podemos ir agregando para personalizar más nuestro navegador muy buenos días bueno el profesor que está con identificado como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 me menciona buenos días profesor ¿cuál es el mejor navegador que usa menos memoria RAM? ¿cuál recomendaría usted? memoria RAM puede ser uno de ellos Firefox consume un pelín menos que de RAM Google Chrome sí eso sí esa aplicación con el tiempo ha ido mejorando pero sí tiende a consumir mucha mayor cantidad de RAM si yo reviso tengo acá Firefox y tengo acá por ejemplo Chrome que el consumo de RAM es diferente también depende de la cantidad de extensiones que están activas y eso hace que haya un mayor consumo de RAM si Chrome sí consume un poco más de RAM eso sí profesor eso sí le puedo decir pero también tiene muchas ventajas como menciono Firefox sí consume menos Internet Explo bueno Microsoft H también es un poco más ligero no consume tanta RAM como Chrome que pueden utilizar también vaya Gloria Coakira ok pero profesora Gloria como mencionaba ahí a ver vamos a apoyarla aquí para que no haya problemas listo a ver espero que le haya quedado claro profesora Gloria normalmente el navegador Firefox es un poco más ligero como menciono que Chrome Chrome sí es un poco pesadito para el momento en cuanto a RAM bien no sé si hay alguna otra consulta adicional profesores referente a esta parte para continuar con la parte de mil aulas que justo hace un momento la profesora Jessica mencionó bien ya creo que no hay ninguna pregunta más hay profesores cuando nosotros hemos creado nuestra cuenta en mil aulas justo acá tengo la cuenta que me creé hace unos 12 días nosotros vamos a recibir un correo electrónico de lo que es soporte mil aulas que hice acá en la cual nos dan la bienvenida como se ve acá y nos dice que tenemos nuestra aula virtual creada ya y nos dan esta dirección web esta es la dirección web con la cual accederemos a nuestra página en mil aulas ok debemos tener en cuenta que después de esta página nos da los datos de acceso con los cuales podemos iniciar con nuestra cuenta de administrador en este caso viene a ser el admin y mi contraseña en este caso no hay ningún problema por la contraseña que les muestro porque yo anteriormente lo he cambiado pero así van a recibir una información ahora nosotros cuando accedemos a nuestra cuenta en mil aulas que tenemos aquí en la parte superior una recomendación que podemos tener es marcarlo como favorito en los navegadores vamos a poder encontrar esta estrellita si nosotros esta página web lo marcamos con la estrellita nos sale esta opción que dice añadir marcadores nos sale acá por ejemplo una opción para colocar el nombre si deseamos le ponemos poner cualquier nombre que se nos ocurra por ejemplo yo puedo poner para un ejemplo mi aula virtual por ejemplo personal yo lo voy a denominar de esta manera y hay una carpetita que nos menciona que es donde se va a almacenar esas carpetitas ustedes lo pueden crear en base a las necesidades que tiene por ejemplo yo tengo una carpeta que se denomina tesis maestría donde para particularmente para mí yo almaceno información ustedes pueden crear otra carpetita o poner una carpetita normal vamos a hacer como les mencionaba voy a poner mi aula virtual virtual personal y voy a poner una carpetita que se llama por ejemplo cursos por ejemplo yo tengo esa carpetita que he creado previamente si no tienen esta carpetita o ese número quieren crearlo con otro nombre hay una opción para agregar una carpeta nueva agregar esta información y presiono en listo una vez que ya está listo simplemente cuando quiera entrar a mi aula virtual me voy a los tres puntitos del navegador como se ve aquí y debo dirigirme a la opción de marcadores como se ve acá cuando hago clic en marcadores me va a salir la lista de los marcadores que ya tengo previamente creados en mi caso como ven tengo varios y ahí tengo mi aula virtual que he creado una manera puede ser esa o simplemente tener en cuenta acordarnos de la dirección con lo que hemos creado para iniciar nuestra sesión puede ser una de estas opciones las más válidas para poder trabajar bien una vez que ya tengo este inicio de sesión para poder loggearnos debemos tener en cuenta siempre nuestro usuario y contraseña que nos han enviado si yo me voy a dentro de esta parte la parte superior derecha vamos a poder encontrar este botoncito que dice acceder para ingresar a mi aula virtual que he creado en mil aulas debo hacer clic en el botón acceder e ingresar nuestra usuario y contraseña en mi caso acá está por ejemplo esta es mi dirección web en mi aula virtual personal que he creado y acá tengo el usuario y la contraseña para poder ingresar como ven es el término admin seguido de mi contraseña yo voy a poner admin y vamos a colocar la contraseña presiono aceptar y ya ingresaré a lo que viene a ser mi aula virtual si ustedes usan el gestor de contraseñas del navegador pueden guardar si desean esa contraseña en mi caso yo ya lo había guardado anteriormente pero como he cambiado me sale la palabra actualizar pueden utilizar esa opción de esta manera ustedes van a poder ingresar a lo que viene a ser el aula virtual para esta parte vamos a trabajar con desde manera básica toda la gestión de nuestra aula virtual vamos a aprender de manera práctica como crear categorías cursos usuarios matricular usuarios recursos y actividades del aula virtual ok para hacer un reforzamiento de lo que se está trabajando en el módulo cero del curso ok bien si yo vuelvo a lo que es mi página principal particularmente tal vez nosotros no visualizamos nada de esto voy a cambiarlo para que se pueda ver de mejor manera un segundo por favor no visualizamos no visualizamos no visualizamos ninguna no visualizamos Nuestro aula se vería de esta manera, sin ninguna información, como se ve en este caso. Y aquí ya empezaría a lo que viene a ser la gestión y el trabajo de mi aula virtual. Hace esta parte del ingreso a nuestra aula virtual en mil aulas. ¿Hay alguna consulta, interrogante, por favor, para poder continuar, profesores? Sí, profesor Sixto, dígame. Sí, profesor, pongo el nombre del curso y para poderlo etiquetar, ¿podría explicar un poquito ahí, por favor? Sí, como menciono, voy a explicar desde cómo crear un curso. Vamos a diseñar un pequeño curso, algo rápido. En este caso, solo voy a explicar cómo usar los elementos, nada más. Ya ustedes pueden diseñarlo de mejor manera, siguiendo las pautas de su sílabo, pero vamos a hacer un pequeño diseño. ¿Está bien? No se preocupen. Voy a explicar desde cómo crear un curso, hasta cómo estar publicando los recursos y algunas recomendaciones, para que no haya ningún problema. ¿Está bien? Bien. Ok. Primer punto para crear un curso, profesores, nos debemos dirigirnos a la parte de administración del sitio. Vamos a tener acceso a este panel de configuración de datos. Y tengo acá un campo que se denomina, cursos. Si hago clic en cursos, voy a poder entrar al panel para poder generar y crear algún curso. Como primer punto, me salen estas opciones. Hice cursos. Y dentro de estos, voy a tener una variedad de opciones. Que es, administración de cursos y categorías, campos personalizados, entre otros. ¿Ven? Son varias opciones que puedo utilizar. Para poder crear un curso, nos vamos a ir a esta opción que dice, administrar cursos y categorías. Hacemos un clic en esta zona. Y bueno, nos va a aparecer la siguiente interfaz. A ver. Nosotros, cuando creemos un curso en el aula virtual, vamos a tener dos puntos. Uno, que viene a ser las categorías. Y dos, la parte de la creación del mismo curso. La categoría, podemos hacer una semejanza que es como una carpeta, donde voy a ir alojando o ordenando los cursos que voy a ir creando. Para este efecto práctico, voy a crear una categoría. En este caso, para lo cual debo hacer clic en este botón de categoría. Y voy a crear una categoría que se denomina, cursos a distancia, por ejemplo. Simplemente me voy, como menciono, a crear una categoría. Me indica, el primer punto que me indica, cuál es mi categoría padre. La opción de categoría padre me va a permitir crear una categoría dentro de otra categoría. Como yo quiero que sea esa categoría que voy a crear de manera, una categoría principal, llamémoslo así. Voy a seleccionar la opción que dice, superior. ¿Está bien? Al hacer clic en superior, voy a poner acá, por ejemplo, cursos a distancia. Que esto es un campo obligatorio, sí o sí. Si deseo, yo puedo colocar una breve descripción de lo que va a tratar esta categoría. Que es básicamente para guiarme. Perdón. El número de ID es, lo podemos dejarlo en blanco, no hay ningún problema. El sistema automáticamente va a asignarle un ID. Pero voy a dejarlo para esa manera. Mi categoría padre va a ser superior. Mi nombre de categoría es curso a distancia y voy a crear la categoría. Como ven, aquí me aparece todas las categorías que ya tengo creado. Como menciono, son como pequeñas carpetitas donde se va a ir almacenando los cursos que voy creando. En mi caso, tengo tres categorías creadas actualmente, como ven. Y dentro de estas, se van a alojar cursos. Que se ve en esta columna, se ven los cursos que están creados en este caso. Como podemos ver, para mi categoría miscelánea, que es una categoría por defecto que se crea cada vez que se usa Moodle, tengo dos cursos activos. Para la categoría cursos virtuales, tengo solo un curso. Y para la categoría cursos a distancia que he creado, no tengo ningún curso. Lo que voy a hacer es que en esta categoría, cursos a distancia, voy a crear un curso para poder trabajar. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Simplemente me tocaría en este momento dirigirme a la parte de seleccionar lo que es curso a distancia. Hacemos un clic. Y me va a aparecer este campo que dice curso a distancia. Y tengo el botón que dice crear curso nuevo. Hago un clic en la opción de crear curso nuevo. Y podré tener acceso. A lo que viene a ser mi presentación en este caso. O ver, el curso que voy a crear. Cuando hago clic en crear curso nuevo, voy a tener los siguientes elementos. Primer punto, la asignación de un nombre completo. El nombre completo puede ir con espacio, con los elementos que yo necesito. Por ejemplo, que sea curso virtual de informática. El nombre corto que viene a estar aquí es un nombre resumido como un código que nos va a permitir identificar. Por ejemplo, yo lo voy a llamar CBI 2020 por la fecha que estoy creando. Por ejemplo, en el año 2020. Aquí tengo el campo que se denomina categoría. Es donde se va a alojar este curso. Pero en nuestro caso, hemos dicho que se denomina curso a distancia como está. Si deseamos, podemos configurar esta fecha de inicio y fin para los cursos. Que nos va a indicar un periodo de tiempo que va a estar activo. Que podemos rellenar como primera parte. Entonces acá lo voy a poner curso virtual de informática. El nombre corto, hemos quedado que le he puesto las siglas iniciales, CBI 2020. Acá, por ejemplo, yo quiero que mi curso esté activo desde el día 10 hasta, ya que sea, dos semanas. Sería una, dos, hasta el día 31. Bueno, y que sea hasta las 23 y 59. Desde qué momento, hasta qué momento va a estar activo. Tengo una descripción del curso. Puedo agregar un texto explicando de qué trata el curso. Puedo poner, por ejemplo, el siguiente curso. Tiene, por finalidad, dar a conocer, por ejemplo. Y ya, puntos suspensivos en este caso. Puedo cargar una imagen representativa del texto. Creo que alguien tiene el micrófono activo. Por favor, les pediría que lo desactive. No sé quién tiene el micrófono activo. A ver, un momentito, por favor. Voy a silenciar para evitar inconvenientes. De igual manera, he silenciado momentáneamente porque se estaba filtrando un ruido. No se preocupe. Para evitar inconvenientes, profesores. ¿Está bien? Ahora sí, ya no se va a estar filtrando un ruido. De igual manera, pueden seguir levantando la mano y voy a ir dando pase para que no haya ningún problema. Bien. En archivos de resumen, puedo usar una imagen que haga referencia a mi curso. Yo voy a buscar algo, una imagen rápida. No se preocupen. Como mencioné, es básicamente para explicar algunos elementos. Esta imagen básicamente me va a permitir seleccionar una imagen que me va a permitir identificar un poco a mi curso. Por ejemplo, es una imagen referencial nada más. Ya ustedes pueden buscar una imagen más adecuada para sus cursos. Esto es para la primera parte, como ven. En el campo de formato, básicamente me va a decir cómo va a estar distribuido mi curso, cómo quiero que se vea. La opción más recomendable y más utilizada es un formato de temas. Pero puedo usar por otro tipo de opción, pero el que recomiendo es temas, en este caso. Y acá me dice cuántas secciones o temas se va a ir creando. Está en este caso por defecto 4, pero esto puede variar, puedo usar menos o más, no hay ningún problema. Y si en caso, digamos, pongo muy pocas, puedo yo ir ampliando a una mayor cantidad. No hay ningún problema. En este caso solamente estoy colocando con uno. Las secciones que se muestran colapsadas es para que se muestren sección por sección y no haya ningún problema. Apariencia son elementos que nos va a permitir ver si va a dar anuncios de los foros, el idioma que va a estar predeterminado. En el archivo de subida yo puedo configurar cuál es la cantidad como máximo que me va a permitir que el usuario suba un archivo. En este caso debemos calcular de acuerdo a nuestras necesidades. Yo voy a poner que sea 2 MB como máximo. Rastreo de finalización es una opción que me permite verificar si una actividad ha sido terminada. Normalmente recomiendo que se ponga en sí. Para grupos lo podemos dejar por defecto. Es básicamente si trabajamos dentro de grupos dentro del aula. Y renombrar rol es una opción interesante ya que nos va a permitir asignar determinados elementos o cambiar el nombre de un participante, por ejemplo, en base a lo que necesite. Por ejemplo, si yo quiero que en vez que me diga que es un rol de gestor, puedo denominar que, por ejemplo, que sea Dios, un superusuario, un superadmin, como quiera. Por ejemplo, en vez de profesor que me aparezca el término de maestro, puedo ponerlo de esta manera. Y lo que va a hacer es, al momento que se ven los roles, no va a aparecer el término de profesor, sino el término que yo le pueda asignar en este campo. Esto puede variar, no hay ningún problema. No lo vamos a dejar por los valores por defecto. Hago clic en guardar cambios. Y me va a llevar a esta panel donde me dice que es mi lista de participantes y que ahorita no tengo nada que mostrar. Si yo quiero matricular mi usuario principal en este caso, simplemente me voy a matricular usuario. Y puedo agregar a mi usuario administrador que se identifica con el término de admin. Hacemos un clic y acá viene la asignación de rol. Una asignación de rol es, básicamente son los permisos que le voy a dar a una persona que está matriculada en mi curso. Si yo le pongo el rol de gestor, tiene los máximos permisos. Si tiene un rol de profesor, tiene permisos de nivel profesor. Profesor sin permisos de edición, tiene el nivel de profesor, solo que se les habilita la opción de edición. Y estudiante solo tiene la visualización para realizar las actividades y visualizar los recursos. Como estoy trabajando con el usuario admin en este caso, voy a ponerle gestor y pongo matricular usuario. ¿Para qué? Para que cuando yo ingrese siempre a mi aula virtual pueda visualizarlo. Si es lo que prefiero. Hago clic en continuar al contenido. Y aquí ya tengo mi curso trabajado. Particularmente, ¿por qué he matriculado a mi gestor? Para este caso práctico, es para poder visualizarlo. Como pueden ver, me sale el curso que estoy llevando actualmente. Me sale la imagen que he cargado y acá me da una breve descripción. Curso a distancia, es el curso virtual de informática. Lo que yo he ido ingresando. ¿Ven? Y yo puedo ingresar así de esa manera a mi curso. No sé si hay alguna interrogante referente a esta parte de la creación de un curso, profesores. Para poder continuar. Bien, creo que no hay ninguna duda referente a esta parte de cursos. Bien. Dentro de mi curso, yo voy a poder editarlo, configurarlo de acuerdo a como crea conveniente. Yo tengo, por ejemplo, como después una sección que solo aparece un tema. Por eso se me muestra este solo tema. Tema uno. Y nada más. Yo puedo agregar mayor cantidad de información. En base a lo que esté necesitando. ¿Ok? Para poder ingresar información nueva, elementos nuevos, debo activar edición. Para lo cual en la parte derecha voy a encontrar este botoncito que dice activar edición. Como pueden ver, activar edición. Al hacer un clic en esta parte, me cambiará la configuración y podré tener la opción de edición de mi aula virtual. Para este caso, vamos a hacer un diseño básico para que no haya ningún problema. Vamos a utilizar un poco de imágenes y texto que me va a poder servir. Bien. Esta primera parte que se ve aquí donde dice avisos, es mi área general de trabajo. Y donde dice tema uno para adelante, van a ser las nuevas secciones de trabajo. Bien. Primer punto que vamos a aprender ahorita es cómo generar una etiqueta. ¿Ok? Para ello, me voy a este campo que indica, añade una actividad o un recurso. Dentro de las plataformas Moodle, debemos tener en cuenta que tenemos dos categorías. Uno que se denomina actividad y uno que se denomina recurso. Las actividades nos van a permitir una interacción con el participante para desarrollar determinados trabajos o elementos. Y los recursos son elementos que nos van a permitir compartir información con los participantes. ¿Ok? Como primer caso, voy a crear acá un título grande de bienvenida, porque ya tengo aquí el nombre de curso virtual informática. Entonces, voy a crear una opción de visualización de información que es conocido como etiqueta. Hago clic en esta parte y tendré la visualización de mi etiqueta, por ejemplo. Que es un cuadro de texto donde voy a ingresar la información. Para este punto, me tocará ingresar información. En este caso sería, bienvenido al curso virtual que tiene por finalidad. Y ahí, puntos suspensivos. De esta manera, puedo ingresar texto. Si hago clic en este punto, o esta flechita hacia abajo, voy a poder expandir mayor cantidad de opciones de mi editor de texto, como se ve en este caso. Y puedo configurarlo de mejor manera. Por ejemplo, le puedo asignar que esté negrita, que esté centrado, que tenga un tamaño diferente. Como primera opción. Así es que vamos a ponerle negrita, centrado, y que esté con un encabezado largo. Muy bien. Ahora, debajo de esto, por ejemplo, presiono un Enter. Voy a agregar, de manera centrada, una imagen. Como agrego una imagen, para este caso, debo dirigirme a la pinturita, y hacer un clic para agregar una imagen. Me sale una alerta de introducir URL. En este caso, voy a hacer clic en examinar repositorios. Y tengo el panel de carga de archivos. Para subir un archivo, simplemente me voy a la categoría subir archivo, y seleccionar archivo. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, yo quiero colocar una imagen. Voy a utilizar una de las imágenes que ya tengo cargadas previamente. Para variar, que sea esta. Clic en... Tengo opciones para poner el autor. Si quiero colocar una licencia, por ejemplo, como se puede ver. Todos los derechos reservados. Creative Commons. Como ahora, obras no derivadas, no uso comercial no derivado, etc. Yo voy a poner el dominio público. Subir este archivo. Y me sale, por ejemplo, que no se acepta. ¿Por qué no nos podría aceptar? Porque cuando yo cargo una determinada imagen como esta, tal vez no esté en un formato normalmente reconocido. Como ven, en este caso, si yo entro las propiedades de este archivo, me dice que es un tipo de imagen tipo WebP. Que actualmente muchos están utilizando este tipo de imágenes. ¿Qué se puede hacer en este caso? Convertir la imagen a un formato de JPG o PNG, dependiendo de lo que necesite. Para lo cual puedo usar un programa que me va a permitir convertir. O en algunos casos, cuando yo pongo clic derecho, guardar como, cambiando la extensión, puede funcionar. Yo utilizo... Yo tengo un programa que me permite convertir este tipo de imágenes a otro formato. Yo ya lo tengo previamente convertido, como se ve en este caso. Hago clic en abrir y subir este archivo. Como ven, tengo aquí la imagen. Y me dice, describe la imagen para que no pudiera verla. Normalmente esto es para un término de accesibilidad. Se puede poner imagen donde se ve a un docente que está explicando una presentación. A sus alumnos, por ejemplo. Puedo configurar el tamaño que más crea conveniente. Lo voy a dejar por defecto y hago clic en guardar cambios. Y aquí se ve la imagen previamente cargada. Hago clic en guardar y regresar al curso. Y ya tengo mi imagen previamente cargada. Cómo se va a visualizar para este caso. No sé si hasta esta parte hay alguna consulta o duda, profesores. Para poder continuar. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí, profesor, dígame. Usted mencionó que el archivo podría ser JPG o JNG. PNG. Ya. ¿Cuál es, digamos, desconozco cuál es la diferencia entre ellos? Ya. Un JPG es una imagen, como normalmente son las fotografías, de mayor calidad. PNG son imágenes que tienen formato, normalmente son imágenes portables, se llaman. Es Portal Network Graphic, que es la definición, que son imágenes portables. Y su principal característica de los elementos PNG es que no tienen fondo. A veces nosotros cuando buscamos en internet, por ejemplo, imágenes sin fondo, por ejemplo. Sin fondo. Buscamos para que sean imágenes simples y no esté afectada de un fondo, sino simplemente necesita la silueta o la imagen que pueda utilizar. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi computador una imagen sin fondo. Si no me equivoco. Lo cual es utilizado básicamente para una perspectiva gráfica. Por ejemplo, como estos, ¿ve? Son elementos que no tienen imágenes. Por lo general, estos siempre están en formato PNG. A diferencia de los formatos JPG, que ellos sí tienen un fondo, como es en este caso. Lo cual hace que, digamos, si quiero utilizarlo en alguna presentación o en algún elemento gráfico, que aunque debe estar bien combinado, referente a la parte de los colores que se utilice. Es básicamente por eso, profesor. Ya son formatos estandarizados, se podría decir. Bien. No sé si hay alguna otra consulta. Básicamente, estas son las imágenes sin fondo. Normalmente, cuando buscamos por internet, lo vemos con estas cuadrículas, ¿ve? Y solo se ve una silueta de imagen. Que se puede utilizar y para otras múltiples imágenes, como se ve en este caso, ¿ve? Muchas personas lo usan básicamente para la parte gráfica, se podría decir. Bien. No sé si hay otra consulta para poder continuar con esta parte. Hemos creado nuestra primera etiqueta en este caso. Bien. Creo que no hay consultas referente a la parte de etiqueta. Como ven, nosotros podemos utilizar de esa manera, simplemente para agregar un texto. O básicamente podemos utilizar para cargar una imagen. Entonces, básicamente para presentar información al estudio, una etiqueta también es utilizada para mostrar, digamos, recursos embebidos. Un recurso embebido o incrustado son elementos gráficos que se puede utilizar con la finalidad de mostrar determinada información. Por ejemplo, si yo me dirijo a YouTube, en este caso, voy a exceder mi cuenta en YouTube. Yo quiero utilizar, por ejemplo, un video. Un video que me agrade, por ejemplo. A ver, voy a ir acá. Voy a buscar un video, por ejemplo, de informática. Por ejemplo, acá me habló sobre el video de qué es la informática. Yo quiero, como es un tema referente y he visto el video y se adecua a lo que necesito en mi curso, o simplemente quiero que este video se encuentre embebido. Embebido es básicamente que en la plataforma, en el aula virtual, se vea de esta manera el video. Para lo cual, yo que tendría que hacer, tendría que incrustarlo o insertarlo dentro del aula. Para ello, para poder realizar este caso, debo dirigirme a la opción, obviamente, de compartir y escoger esta opción que dice insertar. Siempre que nosotros queramos incrustar o embeber un elemento, deberemos dirigirnos a la opción de insertar o incrustar. Hago clic en esta parte y me va a aparecer este código. Yo debo copiar este código y pegarlo en mi etiqueta para que pueda ser reconocido sin ningún problema. Hago clic en copiar. Aquí está justo el botoncito aquí abajo para copiar. Vuelvo a mi aula virtual, a mi etiqueta. Pero si yo lo pego de manera directa, así tal como está, y pongo guardar cambios, se me ve solo un texto. No se ve el reproductor. Para que esto sea válido, en este caso voy a volver a la opción que dice editar. No debo ingresarlo de esta manera, sino debo generar un código, que esto es básicamente, profesores, es un código en HTML que me va a permitir mostrar mi video. Para poder generarlo dentro de una etiqueta, el primer paso es expandir esta barrita de opciones. Y dentro de estas opciones voy a encontrar este símbolo, que es menor slash mayor. Si yo hago un clic en esta opción, como pueden apreciar, me aparece un texto de color, en este caso como se ve. Yo simplemente voy a darle un enter y voy a pegar el código que he copiado hace un momento. Como pueden apreciar, ha empezado a reconocerlo inclusive con un tipo de color que lo está identificando. Si yo vuelvo a hacer clic en esta opción de esta ventanita, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente se empieza a visualizar ya el video. Si guardo los cambios, voy a tener mi video incrustado. En este caso lo voy a mover al tema 1. Como pueden ver, yo ya lo tengo de esta manera incrustado el video. Si el participante quiere visualizarlo, va a hacer clic en play y automáticamente va a empezar la reproducción del mismo. Pero estas opciones no solamente están habilitados, digámoslo así, para páginas, o perdón, para videos. Por ejemplo, en el módulo 2, ustedes están hablando de la aplicación Genially, que es una aplicación que me permite generar contenido interactivo. Yo tengo acá mi cuenta en Genially, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, quiero que se utilice esta información, por ejemplo. Cuando yo ingreso a esta opción de mi editor en Genially, o me han compartido, encontrado una información, tengo también las mismas opciones de compartir. 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 Dentro de estas opciones de compartir, como mencioné, podemos encontrar otra vez el símbolo de insertar, con los mismos símbolos inclusive. Hacemos un clic, y aquí tengo la opción para copiar. Hago clic en copiar, vuelvo a mi aula virtual, y voy a agregar otro elemento más, que es una etiqueta, en este caso. Nuestra etiqueta. Vuelvo a activar todas las opciones del editor, clic en el mayor-menor, lo pego, vuelvo a desactivar, y guardo los cambios. Como pueden ver, en este caso, ahí tengo mi presentación en Genially, que estoy utilizando. En este caso, me dice, presiona el botón de Start, y se empieza a mostrar la información, con un estilo de Pac-Man, para este caso. Como pueden apreciar, puedo, así hay presentaciones que se pueden incrustar, entre otros elementos. Aparte de los elementos de tipo etiqueta, que me permite realizar este tipo de opciones, tengo un recurso adicional, que se denomina, página. Hago clic en añadir recursos, y también tengo acá la opción, que se denomina página. Si yo hago clic en esta parte, como primer campo, me va a pedir que ingrese un nombre, por ejemplo, visualiza las siguientes presentaciones. Aquí, por ejemplo, puedo poner una descripción. aquí encontrarás, aquí encontrarás, información interesante, por lo menos. Listo. Y, voy a usar otro Genial, que tengo acá previamente creado, otro de atrás, que me puede servir, por ejemplo, que ya he ido trabajando, anteriormente, por ejemplo, ya. Igual, compartir, copio el iframe, copiar, y vuelvo a ingresar, a esta información, pero en esta parte, en el campo de contenido. Normalmente, la página, a diferencia de la etiqueta, que solo tiene un cuadro de texto, en página, te va a pedir, sí o sí, que tengas un nombre, y un contenido. La opción de descripción, es opcional. Si guardo los cambios, y regreso al curso, lo que va a ocurrir, es que se me va a mostrar, como un pequeño enlace. Pero cuando el participante, hace clic para ingresar, va a poder visualizarlo, de esta manera. Y aquí va a poder revisar, la información, que se le está brindando, a los participantes. Y así podemos utilizar, de esta manera, el código embebido. Normalmente, se recomienda, la utilización de, si vas a tener, varios elementos embebidos, la utilización de página, a diferencia de una etiqueta. ¿Por qué? Porque así no saturas de elementos, al momento de, la visualización general. Por ejemplo, si yo hago clic en esta parte, ya se está viendo, un poco más grande, el aula. A diferencia, de cuando simplemente, pongo un enlace, o perdón, una página, y ya se puede visualizar, la presentación, sin ningún problema. No sé si, hasta esta parte, de etiqueta y página, hay alguna duda, profesores. A ver, el profesor Félix, dígame, profesor Félix, ¿tiene permisos para hablar? En la parte inferior, va a encontrar el símbolo del micrófono, para que lo pueda, activar, y así poder escucharlo, profesor. O en todo caso, puede utilizar, si desea, el chat. Sí, profesor Félix, lo escuchó, ya ve que activó el micrófono. En este caso, si yo quisiera, insertar, el video editado, del archivo, es igual, o no sé, no procede de esa forma. Ya, a ver, si la entendí bien, usted me menciona, que usted ya tiene, un archivo de video, descargado en su computador, y, quiere subirlo a la plataforma. Si usted quiere subir un video, para ese caso, no se usaría etiqueta, sino lo que se usaría, sería el término de, ¿dónde está? De archivo. Si en caso, quiere subir un archivo, por ejemplo, video 01, por ejemplo. Acá subiría el archivo, que quiere compartir, con los alumnos. Y, por ejemplo, acá, creo que es, a ver este, no. Subiríamos el archivo, y ojo, en este caso, sí profesores, si en caso, van a hacer eso, es posible, no digo que es imposible, pero, hay que tener en cuenta, que nosotros, al subir ese tipo de archivos, son pesados, en algunos casos. Lo que va a hacer, es que, pueda consumir, de cierta manera, un poco más de ancho de banda, y pueda ver, por ejemplo, acá hago clic en video, y tengo mi reproductor, ¿ve? Yo puedo visualizar el video, que he creado, pero, yo, particularmente, recomiendo, que lo puedan tal vez, alojar en YouTube, que es una plataforma, para, gestión de contenidos, de, tipo video, gratuita, y puedan utilizarlo, sin caso, por ejemplo, y esto es, tal vez, algunos, tienen su cuenta en YouTube, pero no quieren, que sus videos, sean tan públicos, o sea, que no lo busquen, en el buscador, ponen Google, es un término, y lo encuentren, pueden trabajar, con las opciones, de privacidad, si yo entro, en mi editor, de videos, en YouTube Studio, yo tengo acá, videos previamente, que he creado, cuando se trabaja, con videos, se trabaja, en estos escenarios, al momento, de publicar un video, se maneja, el primer escenario, público, oculto, y privado, si yo un video, lo configuro, como público, en este caso, como público, lo que va a hacer, es que cualquier persona, que entre al buscador, en YouTube, y coloque el título, o un término, referente a su, tema que ha creado, o al video que ha creado, lo va a encontrar, si yo, por ejemplo, me voy al término, de oculto, para que puedan, visualizar, el video, necesitan, sí o sí, conocer, la dirección web, del video, sí o sí, o sea, si no conocen, la dirección web, del video, no van a poder, acceder al video, y el último nivel, y ese nivel, sí es, digamos, un poco extremo, solo compartir, con determinadas personas, en este caso, se tendría que colocar, los correos electrónicos, las personas, que quiero que vean, solamente el video, puede ser una opción, si, de cierta manera, desea, por ejemplo, voy a hacer, un pequeño ejemplo, para que puedan visualizar, por ejemplo, ahorita, estoy accediendo, al perfil que tengo, uno de mis perfiles, que tengo en YouTube, como pueden ver, entro al perfil, y no veo ningún solo video, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos mis videos, están de manera oculta, si yo, por ejemplo, quiero que mis alumnos, vean, por ejemplo, a ver un video, que tengo por acá, que pueda ser interesante, por ejemplo, acá, limpiar datos, de una encuesta, yo lo pongo público, como pueden ver, público, a cambiar el término a público, como se ve en este caso, yo actualizo, esta parte de mi página, y les va a aparecer, el video, está público, ¿no? Sí, a ver, a ver, les va a aparecer, mi lista de videos, que debo tener en este momento, a ver, un ratito, vamos a ver, nuevamente, que no me esté dejando, que raro, acá está inclusive, ¿ve? me sale de esta manera, a ver, video nuevo, y limpiar datos mal escritos, por ejemplo, una encuesta, sale con mi nombre, hace 28 segundos, pero si yo reviso la información, este video, yo no lo he publicado, hace 28 segundos, si no, mírenme, yo lo he publicado, el 6 de noviembre del 2019, o perdón, el 9 de agosto del 2020, acá me ha cambiado, a ver, el tiempo de publicación, ¿por qué? porque este ha sido publicado, pero este video, ha estado creado, justamente, para esta misma fecha, que se ve aquí, solo que al cambiarle, el permiso, he dejado que sea visible, y que se pueda buscar, ahora, si este video, por ejemplo, yo lo cambio, a oculto, como pueden ver, en este caso, estoy cambiando a oculto, lo que va a ocurrir, es simplemente, cuando yo vuelvo a actualizar la página, vuelvo a actualizar la página, no se va a visualizar, ¿ve? Ha desaparecido ese video, ahorita, justo, que estaba hace un momento visible, y no se visualiza, ¿por qué? porque está con una configuración, de manera oculta, pero si yo, por ejemplo, este video, les facilito, por el chat, aquí, ustedes van a poder acceder al video, sin ningún problema, igual yo, y se puede, es un tutorial, que he grabado para mis alumnos, en este caso, un poco básico, para que puedan, limpiar datos, en este caso, una encuesta, y pueden, trabajarlo sin problemas, pero, ¿qué pasa, si yo, este video, que lo puse como oculto, lo cambio a privado, como ven, he cambiado, el perfil a privado, vuelvo a acceder al enlace, y me sale, que el video, no es disponible, porque está, es privado, y esto simplemente, tendrían que configurarlo, con las cuentas de correo, de las personas, que quieren que vean, para que pueda ser visible, particularmente, como han podido apreciar, yo, mis tutoriales, que genero, como quiero que solamente, lo vean mis alumnos, que entren a mi aula virtual, yo lo tengo configurado, de esta manera, como, oculto, que puede ser una opción, muy interesante, bien, a ver, tengo, unas preguntas adicionales, a ver, a ver, profesor Luis, ¿cuál es su consulta? Veo que levantó la mano, y lo más conveniente, es mantenerlo oculto, y pasar el link, para que lo puedan acceder, a ver, los alumnos, ¿verdad? Es básicamente, un nivel de preferencia, profesor, si usted quiere, que por ejemplo, su video, sea público, o cualquier persona, en el mundo, pueda visualizarlo, puede dejarlo en público, pero si solamente, quiere que se centre, solamente para sus alumnos, puede ponerlo en oculto, y es un poco, de, de como quiera, que sean sus videos, por ejemplo, en esta cuenta, como ven, todo lo tengo oculto, pero en mi otra cuenta, bueno, que, lo creé, cuando era estudiante, era estudiante, si todos mis videos, se han quedado públicos, ¿verdad? Y eso es un poco, de, de preferencia, se podría decir, pero yo, como menciono, como quiero que mis alumnos, solamente mis alumnos, de mi aula, tengan acceso a mis videos, lo he dejado de esta manera, de oculta. No sé si quedó claro, profesor. A ver, tengo acá, el profesor, Jamin, sí, dígame. Sí, profesor, el profesor Jamin, este, profesor, le he estado viendo, atentamente, su presentación, y lo que me va la atención, es como usted, ¿cómo se llama la aplicación, o herramienta que está usando ahorita, ahorita, cuando hace esos círculos cuadrados, o esos, esas indicaciones cuadradas, las flechas, ¿cómo se llama esa aplicación, y cómo podríamos utilizarlo nosotros? Que lo veo muy interesante, y su pantalla, que lo hace para nosotros. ¿Cómo se llama? Bien, profesor. Ok. La aplicación, lo buscan en Google, es una aplicación gratuita, se llama Zoom, pero no es como Zoom, no es el Zoom de, la aplicación que tenemos usado, para la charla, sino, se llama Zoom It. Zoom It, correcto. Acá está, ahí está, a ver, Zoom, espacio, It. Ok. Es una aplicación, muy interesante, en este caso, es de Microsoft, que está enfocado, principalmente, como su término, menciona, Zoom, hacer Zoom, en partes específicas, para, resaltar, cierta parte de mi información, que se necesita. Nosotros estamos en, en el navegador, buscamos un Meet, como ven, en este caso, me sale, de, de Softonic, de, Download, y aquí tengo uno, que es, Microsoft, dice, Zoom It, Microsoft System. Ok. Correcto. Es una aplicación, un poco antigua, pero es muy útil. Hacemos clic en esta parte, en la que dice Microsoft. Me da acá, el acceso, por ejemplo, dice, Zoom It, está en la versión 4. Me da una descripción, del mismo. Es muy ligera, simplemente, hago clic en Download, y se me va a bajar, un archivo comprimido. Ok. Como ven, en este caso. Acá tengo, mi versión comprimida. Es un auto ejecutable, no es necesario, instalar, tampoco. Simplemente, tengo que, descomprimirlo, para lo cual, hago un clic derecho, extraer aquí. Yo lo estoy extrañando, en una carpeta, para que se vea. Y me va a bajar, estos dos archivitos. Un archivo de texto, que es Eula, que es básicamente, una descripción, de término de uso, y la aplicación, en sí, Zoom It. Cuando nosotros, lo ejecutamos, por primera vez, me va a dar, me va a pedir, que acepte, los términos y condiciones, de uso. Y, en la barra de, de, direcciones, me va a aparecer, el icono de la aplicación. Por un momento, voy a cambiar de pantalla, para que vean esta parte. Está bien. Ven, ahora están viendo, mi otra pantalla, ¿cierto? Donde tengo el chat, la otra parte, ¿cierto? Sí, es otra pantalla, sí, correcto. En mi caso, yo normalmente, estoy acostumbrado, a trabajar, a dos monitores, por eso no se preocupan, profesores, por eso estoy, tengo atento al chat, y lo que explico. Como mencioné, yo lo siempre, por costumbre, tengo mi barra, de tareas, en la parte superior, lo voy a bajar, para que se vea igual, como sus computadores. Aquí, en la parte de abajo, en la flechita, que tenemos, me va a aparecer, este símbolo, un cuadrito, con una lupita. Esta es la aplicación, que se está ejecutando, actualmente. Si yo lo aperturo, voy a abrirlo, doble clic, y aquí tengo la versión, ¿ves? De eso, ay, ¿qué ha hecho? De Zoom It. Vamos a esperar, que no me, en la cual yo puedo, configurar, diferentes aspectos. Si yo, trato de ejecutarlos, en este momento, me va a ser, un poco complicado. Voy a usar, una lupa, para que sea mejor, para que sea más grande. y no haya ningún problema, ¿está bien? Un segundito, por favor. Voy a configurar la lupa. Correcto. ¿Me avise si se ve el Zoom bien? Sí se ve, ¿cierto? Correcto, sí se ve, sí está ampliando, sí está ampliando el Zoom. Ya, perfecto. Zoom It, como les mencionaba, varía, en diversos aspectos. Tengo, por ejemplo, acá, la versión, como menciono, es desde el 2016, es una, 6 es una aplicación, maneja en grupos de trabajo, ¿bien? Si yo tengo la primera pestaña, que menciona la versión Zoom, me dice, cada vez que yo presione, la combinación de teclas, Control, más, el 1, me va a generar, una animación de Zoom, que va, en el caso de mi pantalla, va a magnificar, el 1.75%, va a ser mucho más grande. Si yo quiero que se duplique, seleccionaría la parte de, duplicar, triplicar o cuadruplicar, ya es un poco, la cuestión del manejo. Pero, a pesar que yo, por ejemplo, lo haya magnificado de esta manera, y quiero que, aumente mucho más el tamaño, para eso, me puedo ayudar de la rueda, scroll del mouse. Si yo voy hacia adelante, aumenta mucho más el tamaño del Zoom, o si yo lo hago hacia atrás, disminuye el tamaño del Zoom, para este caso. Otra opción es el iZoom, que acá nos va a una descripción, que básicamente, se activa un Zoom, a medida que voy trabajando. Porque ahorita no estoy usando el Zoom, el Zoom Meet, porque como estoy en modo de configuración, si yo activo combinación de teclas, me va a cambiar la configuración, que tengo por defecto. ¿Ok? Si yo quiero dibujar, por ejemplo, en este caso, debo presionar las teclas, Control 2, las cuales me van a permitir, por ejemplo, entrar como un lienzo de trabajo, en la cual puedo agregar líneas, círculos, cuadrados, en base a, a la combinación de teclas. Por ejemplo, si yo pongo, Control, presiono la tecla Control, y dibujo, presionando con el mouse, me va a generar un cuadrado. Si pongo Control Shift, y hago una, me va a generar una flecha. Control Tab, me va a generar elipses. Si yo quiero, por ejemplo, tener una pantalla en blanco, puedo generarlo con la tecla W, con la tecla K, puedo generar una pantalla negra. Los colores de los, de los trazos, se basan en los colores en inglés, R para Red, G para Green, B para Blue, O para Orange, Y para Yellow, y P para Pink, que son unos colores básicos, que se puede estar utilizando. Si yo quiero, cuando estoy en modo de lienzo, quiero escribir un texto, debo presionar la tecla T, y colocar, hacer un clic, donde quiero empezar a escribir, acá me da el formato de texto, que se utiliza el texto, el fondo de texto, y si en caso, por ejemplo, quiero colocar, como un aviso, de un tiempo de descanso, o de break, puedo colocar Control 3, en este caso, y programar un tiempo, para que, con un controlador, vaya en el tiempo, disminuyendo, para generar una alerta. Todo lo vuelve blanco, solo muestra un contador, que va disminuyendo. Si es una aplicación, muy interesante, que se llama, Submit, que está ahorita, ya en la versión 4.5. No sé si se entendió eso, profesor. Sí, muchas gracias, profesor, entendible, entendible y comprendido, y ahora sí a practicarlo. Gracias, gracias. Ok, profesor, bien, a ver, voy a volver a mi pantalla normal, ¿dónde estoy trabajando? Bien, sí, profesor, Eudes, ¿tiene alguna consulta? o el profesor Félix, creo que alzó la mano también. En la parte inferior, tiene el botoncito, para activar el micrófono, profesores, está silenciado. profesor, acabo de comprender, por ejemplo, en este... ¿Ahora sí? Yo me estuve viendo justo en este tema de las prácticas, porque ahora el virtual no podía entrar, no podía empezar a mi aula, no podía acceder a mi aula virtual, de los recién, y a recién la próxima... Muy buenas tardes. ...el domingo del año pasado, en la resolución a la respuesta. Yo me quedé en esta parte, entonces, sobre insertar el video en debido, pero también sí que a continuación, como que también, para elaborar preguntas de cuestionario. Ah, sí, 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 profesor, a eso vamos a ir poco a poco avanzando, no se preocupe, pues estamos haciendo paso a paso, ahorita estoy explicando la parte de recursos, después paso a la parte de actividades, sí que es un poquito más complejo, no se preocupe. ...el foro de consultas, ya con respecto a mi tema, ¿no? Claro, sí. Yo ya tengo creado en mil aulas, el curso, es un curso normalmente ya, lo que voy a dictar en segundo semestre, es un curso oficial. Claro, como le menciono, yo ahorita estoy explicando, siguiendo una secuencia paso a paso, ahorita estamos en la parte de recursos, ya voy a terminar, me faltan un par de recursos, y voy a pasar lo que son las actividades, para que se mantenga un mismo ritmo, y no haya ningún problema, para que todo quede claro. Profesor Eudes, creo que tiene una consulta, profesor. Disculpe, profesor, sabes que he intentado ingresar al celular, y al laptop, sabes que he ingresado hasta el acceso a la página, he hecho clic, o después, no, he entrado ahí, y después he hecho clic en Google, después me sale, comprometidos con la educación superior, nada más, y no, de ahí, no me accede el este, el otro paso que debemos de ingresar, comprometido, ah ya, listo profesor, perfecto. Ahí está, ahorita, discúchese con, sí, ahorita, con el laptop en la mano, prendido y celular, los dos. Ya, le debe salir esta ventana, ¿cierto? ¿Algo así? Comprometidos con la educación superior, ¿cierto? Sí, sí, comprometidos con la educación, justo ahí, ahorita está ahí. perfecto profesor, en la parte superior derecha, va a encontrar este término, mis cursos, hálele un clic ahí. Usted ya ingresó a la plataforma, ya está dentro de la plataforma, hále clic en esta parte que dice, mis cursos, o tal vez es la próxima vez. Disculpe, profesor, ¿dónde le voy a hacer clic? ¿Dónde le voy a hacer? Ya, está en esta parte, diríjase, mis oligas a la parte superior derecha, va a encontrar un circulito, y un término, mis cursos, así como se ve ahorita en mi pantalla. Y yo estoy en, busque esta parte que se ve acá. Tal vez no dice, mis cursos, tal vez está con, my course. No lo sé. Hale, clic en esa parte, por favor. Dice, mis cursos. Y le va a desplegar esta parrilla. Un momentito, un momentito, google, ya está en google, ya clic. Y ahora sale, comprometidos con la educación. ¿En qué parte hago clic? Ya. En la parte superior derecha, va a encontrar, mis cursos. ¿Aló? Profesor, ¿me escucha? En la parte superior derecha, va a encontrar la palabra, mis cursos. Derecha. Ah, sí, sí, mis cursos, ya está ya. Ya, dale clic ahí. Y le va a salir, una parrilla. Mi nombre, mi nombre sale, Eudes Loyo, Peralta Ojeda, y más abajito sale, habla 54. Ya, hágale clic donde dice, a la aula 54. Hágale clic donde dice, aula 54. Ya, hago aula, ya, ya he hecho en aula 54. Ya, ahí va a haber algo similar. Ahí sale contenidos, presentación. Ya usted está dentro del curso virtual, profesor, ahí va a poder revisar los contenidos de cada elemento, la presentación, las clases grabadas, y los módulos de trabajo, ahí va a poder encontrar. Primero esta presentación, video clase, video clase, y módulo, y, ¿a dónde debe entrar este profesor, para poder ingresar ya al, este, a, a, ya, quiere, por ejemplo, empezar a regular, comenzar con, ya, si quiere, sus reuniones en MIT, está en la parte de video clase. Si quiere empezar a, Hago clic en video clase. Claro, pero si, ya quiere, quiere empezar a desarrollar el curso en sí, los módulos de trabajo, comenzaría en el módulo cero, pasaría al módulo uno, y al módulo dos, así sucesivamente. Ya, ¿sabes qué? Este, este, profesor, disculpe, ya sí he ingresado, y entonces, ¿sabes qué? la tutora me dice, de que, comparte tus, tus archivos, me dice, y no puedo compartir, por eso me dijo, tú no has ingresado por, por la aula, sino tú has ingresado por, por este, por, de frente has ingresado, entonces, es por eso que no puedes compartir, me dice, no, no puedo, no puedo compartir ese archivo, dijo. Tal vez se refiere a la entrega de tareas, la entrega de tareas está al final, digamos, de cada módulo de trabajo. Tiene que irse al módulo de trabajo, digamos, ir al módulo cero, irse al final, y aquí va a encontrar las opciones de entrega de tareas, profesor. Tiene que desarrollar primero el caso práctico, para poder entregar la tarea. Y, disculpe una preguntita más, este, ¿por qué no puedo ingresar con mi cuenta, así, de, de, correo electrónico? ¿Por qué no puedo ingresar a mi credencial, profesor? Usted acaba ya de ingresar al aula, Parece que está dificultando el trabajo también, para compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Compartir pantalla, después no, compartir archivos. Ahorita, por ejemplo, usted ya está dentro del aula virtual, profesor, usted ya puede cargar sus actividades. Como ve, puede ingresar las autodulaciones, entrar a las actividades, todo. Ahorita acaba de ingresar al aula virtual, por lo que me acaba de decir. Sí. Ya que es el espacio. Para compartir pantalla, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, cualquier tema, digamos, digamos, de Google, un temario, cualquier tema, puedo compartir. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Porque ahí estoy, este, no, 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 no me estoy desenvolviendo bien, cuando hay, este, videoconferencia. Ah, ya, en las, en las videoconferencias, en Meet. Sí, compárteme, me dice, ¿qué has trabajado antes? No puedo compartir, es por eso que me dice, tú no has ingresado al aula, tú has ingresado directo, por el acceso mismo. Ya, a ver, un segundo. Sí, es un fracaso que no puedo, no, utilizar eso. No, no se preocupe, profesor, a ver, estoy saliendo un poquito del tema, pero bueno, para que tenga algo pendiente, a ver, a ver, voy a crear una sesión en Meet, para que, explicarles más o menos, ese, ese escenario. Un segundo, por favor. Un escenario, un segundo. Ustedes ingresan a las reuniones en Meet, que es en este caso, algo similar a esto, van a ver. Sí, Meet, Meet, sí, pero esto, para compartir la pantalla, en la parte inferior, derecha, ojo, en la parte inferior derecha, va a encontrar un botón que dice, presentar ahora. Usted hace clic en presentar ahora, le va a salir, presentar ahora, le va a salir esta opción que dice, toda la pantalla, que se ve en este caso, y, obviamente, acá les va a salir una sola pantalla, en este caso, voy a poner pantalla 1, en mi caso. Toda la pantalla, ¿no? Sí, toda la pantalla, y poner la pantalla 1. A ustedes, solo les va a salir uno, en mi caso, yo les mencioné que estoy trabajando a dos pantallas, por eso me sale dos, en este caso, solo seleccionan la primera pantalla, que le aparece, clic, y seleccionan el botón de, compartir. Ahora, hace clic compartir, ya se va a visualizar su pantalla, en este caso, por eso le sale esta alerta que dice, está presentando para todos, y se está compartiendo la pantalla, en este momento, que se está visualizando, que ahorita tengo visualizada, es la manera de compartir, profesor. Cuando usted termine, en la parte inferior, va a encontrar un botón que dice, dejar de compartir, y con eso trabajaría, para detener la opción que está compartiendo la pantalla. Así sería, profesor. Compartir. Ya, compartir, cancelar. Ya, tengo que hacer clic en compartir. Selecciona y le sale un cuadrito, dice pantalla, uno, clic en esa pantallita, y clic en el botón de compartir. Con eso, va a ser que se visualice su pantalla. Solamente, es la opción de visualizar. No hay un control adicional, solo es visualizar. Bien, vamos a continuar, con lo siguiente. Bien. Otro elemento interesante, que ya hemos visto, que es una opción de cargar, archivos, que es estos archivos, que lo cual me va a permitir, compartir, diversos tipos de archivos, a mis participantes, ya sea un SILA, un documento en PDF, una imagen, un video, un audio, lo que yo crea, necesario para este caso. Por ejemplo, voy a subir una presentación, y voy a cargar, en este caso, un archivo de presentación, que pueda tener el computador. Por ejemplo, un appt, por ejemplo, me voy aquí, me voy a mis presentaciones, y, por ejemplo, un oliviano, presentación del 08. Ya, por ejemplo, lo abro esta presentación, y lo subo al archivo, por ejemplo. Como ven, entra un proceso de carga, que obviamente, va a depender, de mi velocidad, de conexión a internet, y de mi, del peso de mi archivo. Normalmente, se recomienda, tal vez, compartirlo, en PDF, porque es mucho más liviano, en sí, los archivos. Pero, la desventaja, que puede existir, es que se pierde, las opciones de animación, que ustedes, tal vez, le están agregando. En este caso, lo estoy compartiendo con PowerPoint. Guardo los cambios, y regreso al curso. Como ve, se genera como un archivo. Si hago clic en la presentación, me va a dar una opción de descarga. De igual manera, si es un PDF, igual me va a dar la opción de descarga. Que este es el caso, para la opción de, archivo. Sí, profesor Félix, veo que levantó la mano. ¿Cuál es su consulta? Ah, no. Ok. Bien, continuemos. Otra opción, de la herramienta recursos, es la opción de URL. Que básicamente, está pensado, en compartir, una dirección web, de una determinada página, tal vez. Por ejemplo, accede a la siguiente, a la siguiente noticia, por ejemplo. Acá pongo, por ejemplo, una dirección web, de noticia. A ver, ah, qué puede ser. Shataka. Ya, Shataka es un blog, interesante sobre tecnología, por ejemplo. Ya, supongamos que quiero, que mi participante, revise una noticia, sobre, a ver, ya, sobre el, Motorola, el nuevo Motorola, G, con 5G, ya, por ejemplo. Copio esta dirección web, lo voy a la URL, y lo pego, la dirección web, donde dice, dirección, URL externa, pongo esta dirección, para que el estudiante, con la página, con la página, con la página, la página, le lleve directamente, esa página. En apariencia, normalmente, yo recomiendo, que se use, ventana emergente, pueden hacer, que se incruste, inclusive, pero, particularmente, prefiero, que se abra, una nueva pestaña, para que no, salgan de la sesión, hago clic, en guardar cambios, y cuando, hago clic, en accede, como ven, en una ventana emergente, me genera, la noticia, que quiero ver, por ejemplo, en este caso. Bien, hasta esta, hasta esta parte, son los principales, recursos, que son utilizados, no sé si hay, alguna duda, interrogante, para pasar, ya lo que viene a ser, los tipos de actividades, en este caso. ¿Hay alguna duda, interrogante? ¿Se entendió, profesores? No se entendió nada, a ver, por favor, quisiera, un feedback de ustedes, si se ha entendido, o no se ha entendido, absolutamente nada. ¿Se encuentran ahí, profesores? Hoy ya, hoy ya estamos almorzando, creo. Bien, todo bien, perfecto. Está interesante, profesor, está interesante. Bien, profesores, vamos a continuar, ¿está bien? Bien, gracias, María, por el feedback. Bien, continuemos. Ya, yo lo voy a denominar, este tema, como hemos trabajado recursos, para que recordar, que son solamente los recursos, ¿está bien? En el lapicito, puedo editar el nombre del tema, como pueden ver. ¿Se acuerdan que cuando yo creé mi curso, solo lo creé con un tema, ¿cierto? Si yo quiero crear un tema nuevo, me voy a esta parte de abajo, inclusive del botón que dice, añade una actividad o recurso, debo hacer clic en la opción que dice, añadir secciones. Me voy a esta opción, y voy a añadir, una sección nueva. Bien, acá me da una alerta. ¿Cuántas secciones quieres crear actualmente? ¿Cuántas secciones nuevas? Para efectos prácticos, yo solo voy a crear uno. Hago clic en añadir, y como ven, ya tengo mis temas dos, que dice mi sección nueva. Para este caso, le voy a cambiar el nombre, haciendo clic en el lapicito, le voy a poner actividades. Para recordar que en este caso, voy a hablar sobre las actividades, presiono la tecla Enter, y se cambia el nombre. Bien, dentro del aula virtual, existe una gran variedad de actividades. Tenemos desde, generación de foros, envío de tareas, generación de, cuestionarios, chats, que han estado utilizando, por ejemplo, wikis, entre otros, que podemos acceder a través de nuestra, plataforma. Bien. Vamos a comenzar por, desde lo más sencillo, a lo más complicado, tal vez. Creo que va a ser la mejor forma. Por ejemplo, mejor vamos a trabajar por los recursos más conocidos. ¿Está bien? Para ello, me voy a añadir una actividad o recurso nuevamente. En este campo, ya no, ya no selecciono recursos, porque estoy trabajando con actividades. Me voy a actividades. Y aquí tengo una gran variedad de opciones. Como pueden ver, por defecto tenemos lo que es base de datos, chats, consultas, cuestionarios, encuestas, encuestas predefinidas, foros, glosarios, H5P, una gran variedad. No voy a tratar todas, sino las principales que van a poder necesitar, por ejemplo. recordando lo justo de lo que hace un momento mencionó la profesora, vamos a hablar sobre los foros. ¿Está bien? Seleccionamos, o hacemos clic en foros, y vamos a crear la actividad foro. El primer campo que nos va a indicar, es que asignemos un nombre. Por ejemplo, según la tarea del módulo cero, hablaba sobre un foro de novedades y consultas, creo que mencionaba, al docente, por ejemplo. Este foro, por su término que vemos, vamos a entrar al blog de notas un ratito, para ayudarnos. Voy a armar mi formato. Para este tipo de foro, ¿qué se necesita? Para identificar el tipo de foro, ¿qué necesito? Que aquí el estudiante, ingrese sus consultas, ¿cierto? También, ¿qué cosa más necesito? Que el docente, pueda publicar, publicar anuncios, y responder consultas, por ejemplo. Cuando veo que debe haber ese tipo de interacción, que el estudiante pueda crear nuevos temas de debate, y el docente también, y pueda entre ambos responderse las consultas, para este caso, debo utilizar un foro, que tiene por denominación, foro de uso general. ¿Ok? Pero si en caso, yo quiero crear, un foro donde, donde los estudiantes, den respuesta, a una pregunta, planteada por el docente, en este caso, tengo dos opciones a utilizar, uno que se llama, foro de debate, sencillo, y el otro, un foro que se llama, PIR, que es de pregunta, y respuesta. ¿Ok? Entre estos dos, ¿cuál es la diferencia, entre un foro de debate sencillo, y un foro PIR? El foro de debate sencillo, es usado para dar respuesta inmediata, respuesta inmediata, a una pregunta. Este es el debate sencillo, ¿ya? y el caso del foro de PIR, tiene una peculiaridad, es para, lo mismo para dar una respuesta, a una pregunta, pero además de eso, tiene, posee, una restricción, la cual es, el participante, o el estudiante, debe ingresar, su respuesta, para ver la participación, de sus compañeros. ¿Ok? Tenemos estos dos, estos tres tipos de foros, se podría decir, ¿ok? Por ejemplo, ustedes cuando han trabajado, los foros de consultas, cuando ustedes respondían, los foros, que les dejaban, sí o sí, sí o sí, necesitaban tener, o ingresar su respuesta, para que puedan ver la participación de sus compañeros. Para ese caso, se utiliza un foro de tipo PIR. ¿Ok? Vamos a crear estos escenarios, no se preocupen, para poder trabajar sin problemas, ¿está bien? Bien. Como estamos hablando de, un foro donde, de novedades y consultas al docente, que es un foro, donde, el participante, y el docente, van a tener que ingresar sus consultas, independientemente, voy a utilizar, esta opción, que es un foro, de uso general. Selecciono foro de uso general. Si deseo, tengo la posibilidad de configurar, una fecha, entre que fechas, van a poder estar, disponible esta opción. En este caso, lo voy a dejar por defecto, no quiero que haya una restricción, de este tipo. Puedo configurar, sin caso que, me suban un archivo, ¿Cuánto es el peso máximo, que va a tener? Por ejemplo, voy a poner un mega, y que solo me pueda subir, hasta dos archivos. Aquí, hay opciones, que les permite, suscripción, que básicamente, ¿Cómo se usa esto? Que cuando, recibimos una consulta, al foro, nos llega, una alerta, al correo electrónico, que lo puedo dejar, por defecto, y otras opciones, que bueno, en este caso, no es necesario, para este tipo de foro. Hago clic en guardar, cambios, y regresar al curso. Como ven, ya tengo mi primer foro. Si yo ingreso aquí, cualquier persona, le va a aparecer, esta opción que dice, añadir un nuevo, tema de discusión. Perdón, perdón, profesores, en cual, simplemente, voy a hacer clic, en añadir un nuevo tema, para que me puedan ingresar, una consulta, o el participante, haga lo mismo. ¿Ok? Bien. El otro tipo de foro, voy nuevamente, añadir un nuevo tema, actividades, foro, es el foro de preguntas, y respuestas. ¿Está bien? Foro de debate, uno, por ejemplo. Cambio aquí, a un foro PIR, lo voy a dejar esto, por defecto, de igual manera, puedo cambiar las calificaciones, agregar calificaciones, entre otros, pero lo voy a dejar por defecto. Guardo los cambios, y si se dan cuenta, si yo entro al foro de debate, uno nuevamente, se ve muy similar, a lo que se veía anteriormente, el foro de novedades, y consultas al docente. Bien, miren, foro de debate, uno, tengo que añadir, una pregunta, y, el otro foro, de consultas al docente, también tengo que añadir, un nuevo tema de discusión. ¿Dónde está la variación? ¿Dónde se ve la diferencia? Es para el caso, del estudiante. En este caso, voy a hacer, un pequeño cambio, en mi perfil. ¿Dónde está? Voy a cambiar, mis opciones de perfil. Nosotros, como tenemos un perfil elevado, podemos cambiar nuestro rol, de manera automática. Para realizar eso, dentro de la página principal del curso, dentro de mi curso, tengo un engranaje, en la parte superior, al costado del botón que dice, desactivar edición, o que desactivar edición. Si hago un clic en esa opción, tengo una opción que dice, aún más, hago un clic en esa parte. Me voy a la opción que dice, usuarios. Y, uy, qué raro, me está, un poquito, creo que no me está saliendo la opción, un segundo. Claro, pero aún más. nos quedaron, ah, perdón, profesores, me estoy equivocando, me estoy equivocando de información, perdón, le disculpo, es el caso. Me estaba equivocando, no es en este botoncito de, del engranaje, perdón, me estaba equivocando, sino es en el perfil del usuario, en la parte superior, aquí, donde dice, al costado de su nombre, de administración de usuarios, debemos hacer clic, en la opción de, cambiar rol, me estaba equivocando con, otra versión de, en la aula. Tengo aquí, la opción que dice, cambiar rol, ¿ver? Cambiar rol. Estoy en mi vista de mi usuario, hago clic en cambiar rol. Hago un clic en esta parte, ya que así tengo las opciones de cambiar rol, y yo tengo, los permisos que, cómo quiero identificarme. Al ser gestores, me sale toda esta lista de usuarios. Si en caso soy profesor, me saldría la lista de usuarios, de esta parte, por ejemplo. En este caso, yo necesito loguearme como, un estudiante, para ver, dónde está la variante, que les mencionaba. Bien, ahorita tengo, una visualización, tipo estudiante. Si yo actualizo, las páginas, donde estaban los foros, anteriormente cargados, por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, el foro de una vez y consultas al docente. ¿Qué me dice en este caso? Añadir un nuevo tema de discusión. Yo tengo la posibilidad, de añadir un nuevo tema, para hacer una consulta. Por ejemplo, hago clic en añadir nuevo tema, consulta 01, por ejemplo, 001, y puedo hacer la publicación del mismo. Me da una alerta, que dice que tengo, hasta 30 minutos, para poder editar, cualquier cambio, en mi foro, antes de que sea publicado al 100%. Bueno, son permisos, que nos da el aula virtual, para la posibilidad, de editar un foro. Pero, ¿qué pasa si vuelvo, a lo que es el foro de debate 1? ¿Qué me dice? Aún no hay preguntas, en este foro. ¿Debido a qué? ¿Qué es? ¿Debido a qué? A que este tipo de foro, primero debe ser ingresado, una pregunta por el docente, para que éste, pueda ser, visualizado por el participante, y así pueda asignarle, una respuesta. Como ven, hay una pequeña variante, en esta parte del foro. ¿Qué debo realizar en este caso? Yo como docente, debo primero, agregar mi pregunta, por ejemplo, añadir una pregunta, por ejemplo, pregunta, 001, responde, responde, la siguiente pregunta, dos puntos, y, aquí puedo agregar el texto. hago clic en enviar al foro, para que éste sea publicado, por ejemplo, hago clic en el foro, y ya que está siendo publicado. De igual manera, me sale una alerta, que tengo hasta 30 minutos, para poder editar el foro, si es necesario, pero como es el mismo usuario, no voy a tener ningún problema, en este caso. Vuelvo como estudiante, y yo veo ahora sí, el foro de pregunta 01, y me da una alerta, que es la parte superior, que dice, este es un foro de pregunta y respuesta, para ver las respuestas, las otras respuestas, primero debes ingresar la tuya. ¿Qué quiere decir con esto? Que mi participante, para poder plantear, o ingresar una respuesta, o para que pueda, digamos, ver la respuesta de sus compañeros, primero debe ingresar una respuesta. ¿Por qué es útil este tipo de, de foros de este tipo? Normalmente, cuando nosotros tenemos, algunos cursos virtuales, y le damos la opción, que inmediatamente el participante, vea el foro de sus compañeros, en algunos casos, se ha dado, que el estudiante, no lee la pregunta, sino trata de parafrasear, alguna respuesta de sus compañeros. Y de esta manera, estamos obligando, al participante, a que pueda, ingresar su propia respuesta, sin buscar la opción, del parafraseo, preocuparse por lo que, sus demás compañeros, han ingresado. Simplemente, hago clic acá, en pregunta y respuesta, y aquí ya tiene, el estudiante, el botón de, responder. De esta manera, sería, la opción, de foro de debate, contra la foro, perdón, de pregunta y respuesta, contra el foro, de uso general. El foro de debate, sencillo, es básicamente, lo mismo, que nos va a permitir, crear un foro, pero en este caso, con, las opciones, abiertas, se podría decir, para que cualquier persona, pueda ver, inclusive, la respuesta, de sus compañeros. no hay ese tipo, de restricción, por ejemplo, añadir foro, actividad foro, foro, de debate, 2, responde, la pregunta, por ejemplo, yo le pongo acá, por ejemplo, debate sencillo, y al guardar los cambios, entro como estudiante, nuevamente, y aquí voy a ver, por ejemplo, el foro de debate 2, en el cual, ya tengo, de frente la pregunta, y doy responder, no hay una restricción, como anteriormente, se ha estado viendo. Bien, a ver, por cuáles son sus dos interrogantes, para esta, esta pregunta, a ver, por qué la pregunta, no fue formulada, profesora Gloria, me puede ampliar un poco más, la consulta, por favor, para poder darle una respuesta adecuada. ¿Aló? Sí, profesora Eudes, lo escucho. Profesor, disculpe, vas a, enterarse, mi línea de internet se fue, y aquí estoy, no lo entendí bien, profesor, lo que estaba explicando, compartir archivo, pantalla, cuando me estaba explicando, se me fue, tal vez, profesor, por el favor, me podría repetir. Del MIT, ¿cierto? Sí, del MIT, sí. Ustedes, cuando entran a, están dentro de la sesión en MIT, en la parte inferior, tienen una opción que es de, presentar ahora, hacen clic en esa opción, seleccionan la opción toda tu pantalla, y seleccionas el cuadro donde se ve tu pantalla, en este caso. Haces un clic sobre este, este símbolo de pantalla, se va a poner un recuadro alrededor de ello, y se va a habilitar, la opción compartir. Haces un clic en compartir, y ya se está, compartiendo tu pantalla, en este momento, para que las demás personas, lo vean, como se ve en este caso. En la parte inferior, te va a aparecer, este mensajito que dice, MIT está compartiendo tu pantalla, si quieres detenerlo, haz clic en detener, haces clic en dejar de compartir, y se detiene la opción de compartir, para este caso. Así sería, profesor. Ya, está bien, profesor. Y si digamos, estoy en la pantalla, y para ir a uno de mis archivos, por ejemplo, módulo 0, para... Como usted está compartiendo toda la... Para no salirme de la pantalla. Como usted está compartiendo toda la pantalla, se va a visualizar cualquier cambio, que realice en ese caso. Si en caso va a mostrar, el navegador, se va a ver el navegador, si puedo pasar a un archivo, se va a ver el archivo. No hay ningún problema en esa parte, porque se está compartiendo toda la pantalla. Todo cambio que se realiza, se va a ver. Ya. Gracias, ingeniero. Haré la prueba. Ok. Y una cosita más, ingeniero, disculpe. Para ingresar a Zoom, ahorita también, también ingresar a Zoom. y... Estamos ahorita conectados en Zoom, profesor. No, no, ahorita en el laptop, quería ingresar, y parece que tengo algunas dificultades también. El Zoom, le va a pedir, en primer lugar, que instale una aplicación Zoom, lo instalen en la computadora, lo instalen en la computadora, y después se va a poder, iniciar su sesión. Sí, profesor. Ya, en la misma computadora, instalar Zoom. Exacto. Le va a pedir que instale una aplicación en el Zoom, del Zoom, cuando trata de ingresar a la sala de clases. Ya, listo, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Ok, profesor. Hasta luego. Bien, a ver, acá me dice la profesora Gloria, ah, ya, la pregunta no ha formulado, usted preguntó acerca del por qué. Exacto, profesora Gloria. Perfecto. Sí, ya entendí muy bien lo que mencionaba. Cuando se trabaja, el foro de pregunta, o perdón, de pregunta y respuesta, una vez que hemos creado el foro, debemos asignar la pregunta. Porque, caso contrario, al estudiante con ingresa, le va a salir que no hay ninguna pregunta planteada. Necesitamos crearlo así, para que ya pueda participar. Pero esto sería básicamente las diferencias de estos tres tipos de foro. particularmente nosotros recomendamos que usen cuando son de debate, el de pregunta y respuesta, debido a que sí evitamos que el estudiante parafrasee, respuestas, y se preocupe mucho por el punto de vista. Por ejemplo, en algunos casos se ha visto que, sí, entre algunos tienen un punto de vista, pero al ver que todas las participaciones anteriores están en contra de su punto de vista, varía un poco para la respuesta, para tratar de encontrar una respuesta correcta. De esta manera, podemos controlar un poco más ese tipo de opciones. Bien, tengo una pregunta del profesor Félix. Profesor Félix, ¿cuál es su consulta? Profesor, este, también se, en este, en este aula, también se crea, se puede crear preguntas, para que pueda marcar, con alternativas. Sí, profesor, esa es, esa es la opción de cuestionario, dentro de un momentito vamos a ver esa parte también. Ya, profesor. Referente a esta parte del foro, no sé si hay alguna otra consulta adicional. Profesor Sixto, ¿cuál es su consulta, por favor? No, profesor, este, decirle que, a Dios gracias que no tiene paciencia, profesor, porque en realidad parece que es de dos horas, ¿no? No. Gracias. 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 Profesor, no lo estoy escuchando. Perdón, profesor, lo había silenciado momentáneamente el micrófono. Ya. A ver, lo que les mencionaba, profesores. A ver, no sé, ¿qué piensan ustedes? Podemos trabajar primero con cuestionarios o tarea. Tarea es mucho más sencillo de trabajarlo porque son menos opciones. Pero cuestionarios sí es un poquito más porque hay unos tipos de preguntas adicionales y unas configuraciones adicionales que nos puede llevar un mayor tiempo. Como algunos creo que tienen que almorzar, por eso, ¿qué preferiría? Comenzar por debate, o perdón, por un foro, o perdón, por cuestionario o por tarea. Aquí en el chat, por favor, les pediría que pongan para comenzar, no hay ningún problema. La mayoría de respuestas vamos a considerar. A ver, tengo dos de tarea y cuestionario, cuestionario. Claro, son, voy a explicar una pregunta de cada uno, pero cómo se debe trabajar, para que no haya ningún problema. Pero sí, cuestionario tiene más opciones de configuración que tarea, eso sí. Ya. Después, cuestionario, ya. Tarea. Ya, comencemos con tarea, ¿está bien, profesores? Y pasamos a cuestionario, para que no haya ningún problema, ¿está bien? Bueno, esta vez, en las actividades solo hago foros. No, profesor Hugo. Yo ahorita estoy creando todas las diversas actividades que tengo en el aula. Principalmente estoy trabajando, voy a trabajar con tres tipos de actividades, que son foros, tareas y cuestionarios. Ahorita estoy haciendo, como les mencioné, antes de comenzar a armar esta parte del aula. Lo íbamos a, lo iba a estructurar, no siguiendo una estructura de línea de un curso, sino estoy armándolo así de manera sencilla, para explicar cómo crear y ordenar cada tipo de herramienta. ¿Ok? No estoy siguiendo una estructura, como ven. Como ven, yo simplemente he armado un uso general, para mostrar en sí cómo se debe configurar y crear la tarea. O perdón, las actividades y recursos. Bien. Vuelvo a mi actividad, tarea. O perdón, a la opción de edición. Vamos a trabajar esta parte ahora con tarea. En tarea, voy a ayudarme nuevamente en mi blog de notas. Cuando tengo una opción de tarea, normalmente se maneja dos escenarios. ¿Ok? Esto normalmente es para el caso del profesor. ¿Por qué? Porque esto va a influir en el modo de calificar. Tenemos una, un tipo de calificación directa, calificación directa. Que simplemente es ingresar una nota. Y tenemos una calificación, como han estado viendo en el aula, de tipo rúbrica. Que la nota se ingresa en base a criterios. ¿Ok? Las configuraciones son idénticas, solo varía el momento de generar la calificación. ¿Ok? Sí, sí se está grabando toda la sesión, profesores. Bien. Me voy a actividades y voy a crear mi tarea. Voy a crear, primero, tarea 01. Y esto voy a hacer, lo voy a llamar así, calificación directa. Directa. ¿Ok? Para darme cuenta de qué tipo de calificación. Tengo la posibilidad de agregar un enunciado, una descripción de la tarea. Si creo conveniente. Tengo la posibilidad de agregar un archivo. Por ejemplo, este archivo que puedo agregar. Asumamos que sea el enunciado de la tarea. Vamos a ver un archivo que puedo tener. A ver si tengo algún. Acá tengo un caso práctico. Porque asumamos que este es mi enunciado. Estoy subiendo el archivo. Aquí tengo mi archivo. Y aquí ya, eso es la parte general. ¿Ok? Un nombre y el archivo de mi enunciado. O también puedo escribir aquí el enunciado que quiero que desarrollen mis alumnos. Paso a esta área de disponibilidad. En esta área de disponibilidad voy a manejar. Existen hasta la posibilidad de configurar cuatro. Tipos de fecha. Como se ve ahí. Tenemos la fecha de entrega desde. La fecha de entrega. La fecha límite. Y recordarme en calificar. ¿Ok? La opción que dice recordarme en calificar es una opción que es para los docentes básicamente. Que les llega una alerta. Se les genera una alerta que debe calificar tal actividad para que no se esté olvidando. O lo tenga presente registrado. O sea, llamándolo así como una especie de recordatorio o notificación que se les genera. Para el caso de permitir entregas de este. A ver, en este caso voy aquí. Lo que indica o permite esta opción es que indicar al estudiante desde cuándo se le va a habilitar la posibilidad de que me pueda realizar una entrega de mi actividad. ¿Ok? La siguiente que dice, y que está habilitada también como ven, fecha de entrega, es una alerta que le genera al estudiante cuándo es la fecha límite que debe entregar la actividad. Por ejemplo, cuando ustedes tenían sus actividades, les salió una alerta que tienen, deben entregar la actividad hasta tal fecha. ¿Cierto? De igual manera, esta es la opción de fecha de entrega. Ahora, existe la posibilidad, que es común, y esto sí siempre se recomienda habilitar, aunque por defecto normalmente no está habilitado, utilizar también la fecha que dice fecha límite. La fecha límite es la fecha en la cual automáticamente se bloquea la opción de envío de tarea de la plataforma Moodle en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? La fecha de entrega y la fecha límite, ¿debe ser la misma? ¿Puede ser la misma? Sí. La fecha de entrega y la fecha límite pueden ser diferentes también. Porque supongamos que yo a mis estudiantes quiero que me entreguen mi actividad que estoy planteando hasta el día 16 a las 20 horas, pero yo le genero un límite. Por ejemplo, que tienen hasta las 23 horas para entregarme la tarea, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto, por ejemplo? Que a mi estudiante le va a parecer que el cierre de la actividad es el 16 de agosto a las 20 horas, como se ve en este caso. Pero funcionalmente, el estudiante, obviamente no le sale de alerta, pero tiene la posibilidad de cargar la actividad hasta las 23 horas en este caso. ¿Ok? Para que no haya ningún inconveniente para este caso. Como ven acá, las 23 horas y ya no las 20. Es un límite de opción que se puede utilizar si en caso es por necesario, se ve por conveniente, genera este tipo de límite de entrega, como un plazo adicional que se pueda plantear. Me puede decirte, profesor, ¿y qué pasa si no habilito la fecha límite? La plataforma se queda abierta. A pesar que ya pasó la fecha de entrega, el estudiante puede seguir ingresando, enviando su tarea, pasado esa fecha. Por eso es siempre bueno activar la fecha límite si queremos hacer un corte que ya el participante no me entregue ninguna actividad. ¿Bien? Eso es para la parte de disponibilidad. En tipos de entrega, aquí tengo esta opción, voy a poder configurar cómo quiero que se me entregue la actividad. Si yo quiero que sea envíe un archivo, puedo activar que esté activo archivos enviados. O en su defecto, si solamente quiero que escriban un texto, pongan un enlace, digamos, de una ruta web. Tal vez han hecho, por ejemplo, un video tutorial y les indicaron que lo publiquen en YouTube. Pueden activar la opción texto en línea para que solamente coloquen la dirección web. No hay ningún problema, dependiendo de lo que necesiten. Pueden configurar la cantidad de archivos necesarios y cuánto es el límite de carga. Y en sí, si quieren ustedes restringir mucho más las opciones de envío de información, ustedes pueden indicar qué tipo de archivos solamente se van a recibir. Por ejemplo, le pueden decir a sus alumnos, quiero que me envíen el trabajo en PDF. Entonces, ustedes pueden configurar esta opción de tipo de archivos aceptados para que solamente al estudiante le deje subir archivos en formato PDF. Ya es un poco a criterio de lo que necesito, de cuál es la casuística, cómo utilizar. Bien, lo voy a dejar en este caso, que me deje solo dos archivos a solo dos megabytes. Bien, me voy a la opción que dice tipos de retroalimentación. En este caso me sale que tengo la opción para generar un comentario, para generar anotaciones a los documentos PDF que envíen, entre otros. Lo voy a dejar por defecto. Configuración de entrega. Acá puedo configurar, si en caso no quiero que se aperturen nunca los envíos de archivos. Que es necesario, por ejemplo, que los estudiantes acepten unas condiciones de entrega, que son políticas, por ejemplo, para que puedan cargar un archivo. Lo puedo dejar como activar que sí. Y antes que guarden el archivo que han cargado, les sale una opción de confirmación. Por ejemplo, algunos utilizan para que el estudiante confirme que el trabajo que está cargando la plataforma ha sido elaborado por él mismo y no tiene copias, por ejemplo. Si en caso se quiere restringir un poco las opciones de políticas de privacidad, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, si se desea podemos habilitar que se habilite una opción al estudiante para que envíe directamente la tarea y ya no tenga la opción de edición. Un ejemplo. Lo voy a dejar por defecto en este caso. Si en caso se tiene grupos, se trabaja de esta parte, lo voy a dejar. Y aquí me voy a la opción que dice calificación. ¿Ok? Es justo donde iba este punto. Acá tengo el tipo de calificación. La calificación máxima es la nota máxima que debe alcanzar mi participante. En este caso, voy a poner 20. Y acá está el método de calificación. ¿Ok? Acá voy a poder visualizar una gran variedad de tipos de calificación. Los cuales normalmente, principalmente son calificación directa, rúbrica, guía de evaluación, hay en unos casos, y otro que es lista de verificación. Pero los más usados son calificación directa y rúbrica. ¿Ok? Como hemos quedado que esta actividad va a ser calificación directa, lo dejo en calificación directa. Y de ahí, por ejemplo, ya no es muy necesario estar trabajando con los demás puntos. Entonces, simplemente hago clic en guardar cambios y regresar. ¿Ok? Como ven, ya ha sido creado mi enlace de tarea. Si yo hago clic en esta parte, voy a ver la opción de ver calificaciones. Y voy a ver aquí, en este caso, mis participantes. Bien, para este caso, para que se vean mejor, voy a saltarme un poquito un paso. Este paso lo voy a repetir, no se preocupen. Creo que tengo aquí, ya. Para que más o menos se vea lo que estoy trabajando. ¿Ok? No se preocupen, esta parte de creación de usuarios ya lo voy a explicar dentro de un momento. No se preocupen. ¿Ok? Bien. Vuelvo a mi curso. ¿Dónde está? Ya. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando nosotros ingresamos a la actividad, o el estudiante ingresa a la actividad, va a poder encontrar el enunciado que ha sido cargado. Va a ver la cantidad de participantes, por ejemplo. ¿Cuántos archivos han sido enviados? ¿Cuántos están pendientes por calificar? La fecha de entrega y el tiempo restante. Si yo me voy a la opción de calificación, me va a dar una previsualización del archivo que tengo previamente cargado. Y aquí tengo la opción calificación. Me sale calificación sobre 20. En este cuadro, debo ingresar manualmente la calificación. Y como estamos hablando de un tipo de educación a distancia, si nosotros asignamos una nota, lo más recomendable es colocar una retroalimentación. El por qué de la nota. Estoy poniendo, ¿por qué? Porque normalmente se observa que en cursos virtuales existe mucho la preocupación del estudiante. ¿Por qué me ha colocado esta nota? ¿O es que no le caigo bien? Porque no hay una justificación directa. Siempre es recomendable colocar una retroalimentación. Digamos, te puse, por ejemplo, 10 debido a que no cumpliste con tales criterios, tales opciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para eso es la opción de calificación directa. Siempre se va con una retroalimentación escrita. La otra opción que yo les hacía mención es sobre una actividad de tarea con rúbrica de evaluación. Para eso nuevamente nos vamos a la opción crear una actividad o recurso. Nuevamente creamos otra vez una tarea. Acá le pongo tarea 02 y acá lo voy a poner con rúbrica. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo que hace rato. Le voy a cargar un archivo. Lo tengo aquí en el computador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el caso práctico. Subir este archivo. Le configuro las mismas fechas. Lo puse así. Me voy todo. Estoy dejando tal cual estaba como el anterior. Solo que en calificación voy a cambiar el método de calificación a rúbrica. ¿Ok? Que rúbrica normalmente nos permite alcanzar todos los tipos de criterios, que es mucho más práctico de trabajar. Me voy a guardar cambios. Me voy a guardar cambios y mostrar. En este caso voy a colocar. Y me sale como este campo, calificación avanzada, tarea, el nombre de la tarea. Y me sale la opción de nuevo formulario de cero o una plantilla. Si yo anteriormente he creado tareas con rúbrica, puedo usar la opción de nueva plantilla. En caso contrario, me voy a nuevo formulario. Hago clic en esa opción. Y tengo una opción para empezar a crear mi rúbrica, en este caso. Por ejemplo, me sale nombre. Le pongo, por ejemplo, rúbrica. Y le voy a poner el código del curso que hemos creado. El día, CSVI 2020. Si deseo, le pongo una descripción. La rúbrica, para acordarme, por ejemplo, está enfocada para tal tarea o alcanza tales criterios. Y acá en la parte inferior, tengo la opción para crear y configurar mi rúbrica. Para ello voy a empezar a crear ciertos criterios para poder trabajar sin problemas. A ver, por ejemplo, le voy a poner acá. Criterio 1. No presentó. Y aquí lo voy a poner, por ejemplo, presentó. Yo por presentar en este criterio, voy a solamente usar estos dos criterios. Como pueden ver, me da por defecto 3. Para eliminar un criterio que no necesito, es clic en la X y se va a eliminar. Para mi caso práctico, por haber presentado la, digamos que es entrega de la actividad, que sea el primer criterio. Lo ponen en este 1. Entregó. En fecha, la actividad. Como le da un plazo de empleación, estoy colgando que mi actividad es que entregó en la fecha adecuada. Por ese simple hecho, yo aquí le voy a asignar, que no presentó, cero puntos. Y presentó, le voy a poner, le voy a dar cinco puntos, por ejemplo. En este caso, no estoy siguiendo ninguna metodología para crear rúbricas, profesores. Simplemente estoy haciendo un ejemplo práctico, por ejemplo. Me voy al criterio 2, por ejemplo, criterio 2. Realizó citas bibliográficas, por ejemplo. Acá le pongo sí, que esté cero puntos. Más o menos. O acá, por ejemplo, voy a comenzar acá con no. Más o menos sí. Y en este caso, como ven, estoy trabajando en base a tres criterios. Yo le voy a agregar acá, por ejemplo, que sea un punto. Y en el de sí, dos puntos, por ejemplo. Como ven, no es lo más usual, digamos, hacer una evaluación que sea este criterio. Y así sucesivamente puedo ir creando criterios. Criterio 3, por ejemplo, tres, dos puntos. Y acá, cierta información. Y acá le pongo, por ejemplo, no, parcial. Cumple, por ejemplo. Un ejemplo, o sea, no estoy colocando unos criterios tan estándares. Que tengo 5, 7. Acá le pongo 3 y acá le pongo 6. Tengo 7, tengo 13. Le puedo agregar un criterio más, inclusive. 5, o 4, perdón. Acá le pongo igual. No, parcial, y cumple. Por ejemplo, aquí ya tengo mi actividad, como pueden ver. Tengo 6 y 6, 12, 14 y 5, 19, por ejemplo. En las rubricas hay que tener en cuenta a los profesores. Yo puedo colocar todos los criterios que sean necesarios. Y hay la opción que tal vez sean menos puntaje de lo que tengo planificado o mayor puntaje. Si en caso ocurre, el caso que tengo menor o mayor puntaje. Lo que va a hacer el sistema es automáticamente, por regla de 3 simple. Como hemos puesto al momento de configurar la tarea, que la máxima calificación sea 20. Por regla de 3 simple va a ser un aproximado a tener, a llegar a 20, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si saca, en este caso 19, equivaldría a 20. Y así hace una proporción de acuerdo a una regla de 3 simple. ¿Ok? Si en caso, por ejemplo, no quiero que sea así, que sea un aproximado, sino que sea directamente la calificación a 20. Debo calcular que mis puntajes equivalgan a 20. Acá tengo 6, 14, 19. Ya creo un nuevo criterio. Terio 5, por ejemplo. Y acá le pongo, por ejemplo, si es no, si es sí, y si es sí, que sea un solo punto. ¿Ok? Y ahora sí está llegando a 20. Por ejemplo, tengo 6, 14, 18 y 2, 20. Una vez que ya tengo armada mi calificación, me voy a la parte final y lo guardo la rúbrica y dejo preparada. Ya se asigna una rúbrica. Si bajo un poco más el participante, va a poder ver en la parte inferior la rúbrica de trabajo. Ahora, si yo me voy a la calificación, lo que va a ocurrir es, en este caso, me va a desaparecer el cuadro de texto. En este caso, como se ve, donde ponía el 20, o la nota directa. Y tengo aquí mi rúbrica. Simplemente, ¿qué le queda al profesor? Digamos, del criterio 1. Si entregó. La biología sí estuvo bien. Acá estuvo parcial. No hizo esto. Y no hizo esto, por ejemplo. Simplemente, como pueden ver, está seleccionando los criterios que él necesita. Si esto es mucho más detallado, obviamente, ya es mucho más entendible. Y acá, por ejemplo, si en caso quiere reforzar algo más, puede agregar un comentario por cada criterio. Recordemos que cuando damos una rúbrica al participante o al estudiante, este ya sabe cómo va a ser calificado y cómo va a ser evaluado. Y ahí podemos tener una calificación. De ser necesario, podemos poner una retroalimentación específica o completa. De toda la asignación. Pero ya el estudiante se puede ir guiando el porqué de su nota en base a los criterios de la rúbrica. Cuando el profesor guarda los cambios, ya le sale la nota de manera automática. En este caso, por ejemplo, ha obtenido la nota de 10. Que es básicamente la suma de los puntajes. Tiene 5 más 2 más 3, que es 10. Automáticamente ya le asigna una nota. Y ya tiene la retroalimentación. A diferencia de cuando se trabaja lo que veíamos tarea 1, que era una calificación directa. Y queríamos calificarle qué pasaba. Teníamos que escribir de manera textual una nota. Y era un poco a veces fastidioso para mantener un mismo escenario del momento de calificación. Bueno, acabo con la retroalimentación. En cambio, acá, como ven, hemos escrito directamente la nota. Cuando ya se ve la calificación del participante, lo va a ver así, directamente la nota que ha colocado. Y ya no hay tanto criterio. Por lo tanto, en ese tipo de tareas, se necesita estar mucho más ampliado la retroalimentación que se le da al estudiante. No sé si hay alguna duda o interrogante sobre esta parte de tarea. Como ven, es lo más esencial, esta parte de estos dos métodos de calificación. No sé si hay alguna duda interrogante. Para pasar con lo que son los cuestionarios. Bien, creo que no hay ninguna duda adicional de frente a esto. Bien, vamos a pasar a lo que son los cuestionarios. Los cuestionarios son actividades. El otro método se refiere a la lista de verificaciones a la otra tipo de actividad de la tarea profesora. Voy a hacer algo sencillo para evitar escribir todo. Voy a duplicar mi tarea. Nosotros podemos duplicar actividades sin ningún problema y después editar las configuraciones, profesores. Voy a editar esta parte. La otra calificación es guía de evaluación. Voy a poner como tarea 3. Bueno, no es muy utilizada, pero es bueno que conozcan. Acá voy a poner guía de evaluación. De igual manera me va a pedir que cree una plantilla desde el formulario de C0 sin caso no he creado nada. Y en este caso es muy parecido. Simplemente debo colocar el criterio y una descripción y ahí tengo que ir validando cada opción. Por ejemplo, pongo criterio 1 y acá pongo una descripción para el estudiante, por ejemplo. Realizo lo necesario, por ejemplo. Acá, por ejemplo, me sale un criterio para los evaluadores. ¿Qué cosas van a ser las personas que van a evaluar? Y acá una calificación máxima. Por ejemplo, puedo ponerle 10 puntos, 15 puntos, dependiendo de lo que necesite. Y así puedo ir agregando más criterios. Como ven, es muy parecido al otro. Solo que acá me da un refuerzo para los evaluadores y que vayan asignando los puntajes. Por ejemplo, acá voy a poner un poco algo así, por ejemplo, para que no haya ningún problema. De igual manera acabo que guardar los cambios. Ay, perdón, me olvidé poner el nombre. Guía 01 01 C V 2020 Guardo mis cambios y cuando entre a calificación, en vez de la rúbrica, me va a salir la guía. Aquí puedo poner el comentario del criterio y sobre este criterio qué puntaje le voy a asignar. Como ven, no es tan simplemente selección, sino que vamos a poner el comentario sobre el criterio que se ha colocado y asignar directamente un puntaje. De igual manera, acá puedo poner 5 y acá puedo poner 2. Y al guardar los cambios, se van a realizar los cambios y le va a asignar directamente la nota. Para eso es la guía de evaluación. Se le pone el criterio, al evaluador se le asigna una pequeña guía de cómo debe calificar y aquí sí debe agregar un comentario y colocar un puntaje dependiendo de cada uno de estos elementos. No sé si se entendió por eso de la Cledia. No, Cledia. Ok. Como ven, es muy parecido, pero normalmente más se recomienda la utilización de lo que es este rúbrica de trabajo que es mucho más sencillo pero también podemos usar también esta guía de ser necesario. Bien. No sé si hay otra interrogante, profesores. Hemos visto ahorita ya lo que son los foros, lo que vienen a ser tareas para pasar a lo siguiente que es cuestionarios. No sé si hay alguna otra duda antes de pasar. Creo que no hay nada más. A ver. Bien. Creo que esta es una actividad que varios querían aprender, que son los cuestionarios. La actividad cuestionario, voy a encontrarlo aquí, donde está el cuestionario, me va a permitir manejar preguntas o exámenes de tipo online similar, por ejemplo, a sus auto evaluaciones que han estado generando. ¿Ok? para este caso voy a trabajar dos escenarios. ¿Ok? En la parte de cuestionarios, voy a poner aquí con mi blog de notas, tenemos los cuestionarios, cuestionarios, voy a manejar dos escenarios, este caso es para la evaluación, uno que son preguntas directas. ¿Ok? Y el otro es banco de preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, voy a manejar todos los escenarios debido a que son muy interesantes en cuanto al manejo. No estoy hablando acá de tipos de preguntas, sino del comportamiento que se va a tener las preguntas que yo agregue a mi cuestionario. Voy a llamar esta parte de cuestionario 01 y acá puede haber pregunta directa, lo voy a poner así. ¿Ok? ¿Qué es una? ¿Lo pongo pregunta directa o básicamente hace referencia cuando yo las preguntas que voy creando automáticamente quiero que esas se tomen? Banco de preguntas es, por ejemplo, de un conjunto de preguntas, escoger alguna pregunta en específico, ya sea de manera directa o de manera aleatoria para que sea evaluada el estudiante. ¿Está bien? Bien, cuestionario 1, me voy a la opción de temporalización. En este caso puedo programar desde qué fecha hasta qué fecha me va a dar la evaluación. Por ejemplo, acá el profesor Osvaldo tiene una pregunta. A ver, por favor, ¿cuál es su consulta, profesor? Ya tiene permiso de micrófono. Esta temporalización es básicamente indicar desde qué momento el estudiante puede ingresar al cuestionario, hasta cuándo y cuánto tiempo va a tener para que dé el examen. Por ejemplo, poner 15 minutos. Sí, profesor, Osvaldo, lo escucho. Puede activar su micrófono en la parte inferior izquierda está el símbolo del micrófono para que lo pueda activar. A ver, mientras va, va activar. Sí, profesor, Osvaldo, dígame. Hola, profesor, no, no, no hay problema. Sigue usted explicando. Ah, ok, sí, como vi que levantó la mano. No, no, fue un error. Ok, no se preocupe. Bien. Esa temporalización me indica de cuándo a cuándo se va a estar configurado, cuánto tiempo va a tener la opción para rendir el examen del estudiante. Y aquí, por ejemplo, me sale cuando se termine el tiempo, ¿qué hacer? Si yo quiero que se envíe automáticamente lo que ha marcado, si quiero que haya un periodo de gracia para que me pueda responder las preguntas, para que se pueda enviar. y aquí, por ejemplo, si digo que sí o sí debe enviarme antes del tiempo, del contrario, no se va a registrar su entrega. Lo más recomendable es usar el envío, el envío se realiza automáticamente para evitar inconvenientes. El modo de calificación, si en caso deseo colocar una calificación mínima para que sea considerada como aprobatoria, lo puedo colocar, aunque también se puede omitir este campo, y aquí hay una opción interesante, lo que dice intentos permitidos. En esta opción le va a permitir al participante, perdón, al docente configurar cuántas veces el estudiante va a ingresar a dar esta evaluación. Si quiero que dé una sola vez, que dé dos veces, las veces que crea que un veniente. Yo, por ejemplo, si yo pongo dos veces, por ejemplo, tengo que considerar el método de calificación. Eso va a depender si quiero que sea la calificación más alta, el promedio de calificaciones, el primer intento o el último intento que ha dado la evaluación. Algunos usan normalmente la calificación más alta o el promedio de calificaciones. O digamos, si son exámenes mucho más estrictos, que solo quiero que den una solo vez, cambio a uno y me desaparece ese campo. Para este caso, lo voy a dejar en uno solo. tengo un esquema como quiero que se pregunte la, se muestre las preguntas. Si quiero que se muestre cada pregunta por separado, que se muestre de porrazo dos preguntas, tres preguntas de acuerdo a las preguntas que crea necesarias. para este caso, lo voy a dejar cada pregunta. Me voy al comportamiento de preguntas. Si quiero que se ordenen al azar, que se mezcle entre las preguntas, lo dejo en sí. Las opciones de revisión básicamente me va a permitir generar retroalimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero que después de cada intento se me muestre la respuesta correcta o mientras la secuestión esté activada o cuando este se cierre, puedo configurarlo. Pero en caso, no quiero que se vea la respuesta, solo que quiero que vean la nota, simplemente dejo activo la opción de puntos. Para este caso, voy a dejar solo la opción de puntos para que simplemente el participante después de rendir la evaluación pueda dar o pueda ver su nota. ¿Ok? Acá hay opciones adicionales que lo voy a dejar por defecto y hago clic en guardar cambios y mostrar. ¿Ok? Simplemente acá he utilizado la configuración básica, lo que es muy necesario para generar este tipo de evaluaciones y aquí tengo, me sale cuestionario 1, intentos permitidos 1, este cuestionario está abierto desde tal fecha hasta tal fecha y tiempo límite para dar el examen 15 minutos. Perdón, profesores. Acá me sale una alerta, aún no se han agregado preguntas. Bien, para empezar a crear las preguntas debo generar la edición. Hago clic en editar cuestionario y aquí ya tengo la posibilidad de agregar mis preguntas. Teniendo en cuenta que en la parte superior tengo la configuración que puedo configurar qué calificación máxima va a obtener en el cuestionario, le voy a poner la nota de 20, clic en guardar y ahora sí y ahora sí ya tengo la posibilidad de agregar las preguntas. En la parte del lado derecho voy a encontrar la opción que dice agregar que me va a permitir añadir preguntas. Acá me va a mostrar escenarios. Tengo una nueva pregunta, tengo que me jale desde un banco y desde una pregunta aleatoria. Esta opción de pregunta aleatoria trabaja mucho de esta opción de banco. ¿Ok? Y el banco es, digamos, así un lugar donde se puede almacenar un conjunto de preguntas que se puede utilizar, ya sea seleccionando individualmente o de manera aleatoria. Perdón. Bien, para este caso voy a crear una nueva pregunta. Como ven, al hacer clic en nueva pregunta me salen los diferentes tipos de preguntas que tiene la plataforma. Para este caso voy a explicar los más básicos que son opción múltiple, verdadero y falso, ensayo, que son normalmente las preguntas mayormente utilizadas. ¿Está bien? En esta pregunta sí pueden ir verificando. Hay siempre una documentación que nos puede ayudar. Como ven, hay varios tipos de preguntas que se pueden utilizar. Bien. Me voy a agregar pregunta, ponme una pregunta y voy a crear mi primera pregunta de opción múltiple. Hago clic en el botón de agregar y en este caso me tocaría simplemente empezar a rellenar los datos para crear la pregunta. normalmente normalmente me da primero la categoría donde se va a crear estas preguntas. Si hago clic en esta parte me van a salir estas opciones que se me cree directamente en mi curso, que se cree en el cuestionario o en otros sitios por defecto. Yo, cuando usen ese tipo de preguntas de manera directa sugiero que utilicen esta opción que dice cuestionario dos puntos el nombre de ese cuestionario dice por defecto tal cosa. Yo sugiero que utilicen esto. No sugiero mucho que utilicen dentro del curso sino directamente dentro de la actividad. Bien, vamos a la actividad como ven he cambiado. Le pongo un nombre en ese caso pregunta uno y empiezo a ingresar información por ejemplo. No es un tipo de foro por ejemplo. Dentro de Moodle por ejemplo. Ya asigné mi pregunta me dice qué puntuación le voy a asignar y le voy a poner por ejemplo cinco puntos. En este caso me da estas opciones de selección me dice esta pregunta va a tener una o varias respuestas. Para este caso voy a seleccionar solo una respuesta por ejemplo. Lo voy a dejar por defecto. Perdón profesores la garganta me está fascinando un poquito. ¿Cómo quiero que se genere este tipo de preguntas que sean aleatorias? Y aquí tengo las respuestas. Cada elección que se menciona es una alternativa que le voy a brindar al estudiante. ¿Puedo agregar más alternativas? Sí. Si en caso veo que mi cuestionario solo tiene tres preguntas por ejemplo o tres alternativas simplemente las otras las deje en blanco y no hay ningún problema. El orden que puedo ingresar la respuesta correcta no es impedimento por la alternativa puesta en la letra A, en la B, en la C, en la D, en la E, dependiendo como yo quiera, simplemente debemos asignarle a la respuesta correcta una calificación del 100%, como es en este caso solo una respuesta. si en caso son una calificación con múltiples respuestas que tienen que marcar simplemente se dividiría el porcentaje de calificación por ejemplo si son dos respuestas sería 50-50 para que pueda ser configurado tienen que marcar sí o sí las dos respuestas para que llegue un 100%. Bien, primero vamos con esta opción de pregunta de solo una respuesta. Usted como pregunta no es un tipo de foro en MUDEM en este caso voy a poner foro de cafetería mi pregunta dos foro de P y R foro de uso general foro de debate sencillo para este caso ¿cuál vendría a ser la respuesta correcta profesores? A ver mencionamos que es la pregunta no es un tipo de foro dentro de MUDEM foro cafetería foro de P y R foro de uso general o foro de debate sencillo ¿cuál sería la respuesta? ¿alguien? Le paso si estoy viendo si siguen siguen en la sala o ya se quedaron dormidos tal vez les estoy cansando mucho foro cafetería muy bien prosorugo perfecto entonces a la respuesta le debo colocar la calificación del 100% ¿ok? esto me va a indicar que es el 100% de la calificación como ven estoy dejando la elección 5 en blanco cuando yo genere la pregunta simplemente va a obviar esta respuesta guardo los cambios y ya se tiene añadida la pregunta si yo quiero previsualizar mi respuesta mi pregunta hago clic en esta lupita con el símbolo del más y veré cómo se va a mostrar como pueden ver ahí está ¿ve? está el tipo de pregunta y aquí están las opciones de las cuatro opciones que he programado para que se pueda generar ¿ve? yo puedo generar de esta manera y como he generado que se genera el azar cada vez que reordene las respuestas por ejemplo a mí me aparece en este orden por ejemplo la letra A es PIR la letra B es debate sencillo la letra C uso general y la D cafetería como ven en este caso va a variar mucho para cada participante que ingresa al cuestionario esta es una manera de verificar la posible copia que puede decirse normalmente a veces en cuestionarios físicos decían la clave es la A ya marcaban la A pero para este tipo de exámenes no sirve esa opción ¿por qué? porque es diferente orden para cada participante ¿ok? bien continuamos con esta parte voy a crear un segundo tipo de pregunta del mismo tipo pregunta nueva pero para este caso voy a utilizar otro tipo es un método de calificación calificación de una tarea en model por ejemplo igual 5 puntos y aquí por ejemplo yo quiero que en este caso no sea solo una respuesta que se pueda permitir varias entonces acá coloco mis respuestas por ejemplo restricción de intento rúbrica de evaluación ponderación automática calificación y aquí y aquí le voy a poner calificación directa directa por ejemplo para este caso ¿cuáles serían mis respuestas? restricción de intento como método de calificación rúbrica de evaluación ponderación automática calificación directa ¿cuáles vendrían a ser nuestros métodos de calificación utilizados? para este para este caso se utilizaría el tipo o las opciones de calificación directa y rúbrica de evaluación como ven a ambos le estoy poniendo el 100% he puesto que sea varias respuestas pero miren qué pasa cuando guardo me sale una alerta las calificaciones positivas elegidas no alcanzan el 100% solo alcanzan el 200% hay que tener en cuenta que cuando nosotros generamos este tipo de calificación con varias respuestas debemos dividir la calificación para que llegue a un 100% como son dos respuestas entonces sería 50 guardo los cambios y ya tendría la respuesta ya se podría ya se ha cargado la pregunta sin problemas ahora profesor esa ponderación yo lo puedo modificar por supuesto ustedes pueden utilizar en cada tipo de pregunta cambiar el porcentaje por ejemplo alguno ponerle 100 o por ejemplo 80% el otro que valga 20% y es un poco de criterio de cómo van a manejar esto en la pregunta anterior de calificación de opción múltiple con una sola selección puedo tener varias respuestas haciendo referencia que puede marcar que dos alternativas sean correctas por ejemplo es correcto se puede generar en ese caso asignaría el porcentaje de 100% si ambos quieren que alcance el mismo puntaje o por ejemplo que una alternativa valga el 100% y si selecciona la otra solo le valga el 50% porque es la mitad del concepto pueden generar ese tipo de opción otra opción interesante que es la de tipo ensayo que normalmente está enfocada en preguntas abiertas que quédese con esto es cuando necesito que el estudiante me ingrese una opción o me escriba una respuesta directamente para este caso sí o sí el docente tiene que ingresar al cuestionario y calificar la pregunta no se puede ser calificado de manera automática por ejemplo explique la diferencia entre navegador web y buscador le asigno también K5 puntos como ven en este caso no me da otras opciones nacionales solo la opción de respuesta y aquí yo puedo programar si quiero que me escriban directamente en un cuadro de texto similar a esto lo dejo como HTML si en caso quiero que en vez de que me suban una el HTML me queda que subir un archivo directamente en esta parte puedo poner sin texto y cambiar aquí por ejemplo archivos adjuntos colocar una cantidad en este caso lo voy a jugar como HTML y dejar 15 líneas acá yo puedo generar una pequeña plantilla para que el estudiante se guíe como debe responder por ejemplo que hay que rellenar un cuadro lo puedo dibujar el cuadro de ser necesario y aquí puedo poner por ejemplo una ayuda para el evaluador por ejemplo como debió haber sido dado respuesta a esta pregunta o otra opción en este caso lo voy a dejar así nomás guardo cambios ya tengo mi pregunta cargada hago clic y me muestra así un cuadro en blanco creo una nueva pregunta estoy quedando cuatro preguntas el otro es falso y verdadero y aquí por ejemplo puedo poner que puede ser Moodle es un una plataforma LMS cinco puntos y aquí asigno si es simplemente verdad o falsedad Moodle es una plataforma LMS es correcto y en el término Learning My Name System guardo cambios y ya tendría mi cuestionario armado ahora simplemente cuando el estudiante ingrese a mi cuestionario le saldrá esta opción intentar resolver el cuestionario ahora le dará una alerta que tiene 15 minutos para responder comenzar y aquí ya tengo como ven el cronómetro en el cual se ve cuánto tiempo queda restante se ve la cantidad de preguntas que tiene y en la parte central las preguntas que están dando respuesta yo por ejemplo voy a marcar las respuestas y acá y acá siguiente y ya terminar una vez que se ha terminado sale la respuesta del estatus y volver enviar todo y terminar con esa manera se envía la calificación y aquí por ejemplo se puede ver una pequeña la revisión de lo que han enviado fin de revisión y al estudiante les va a salir así sin calificar aún ¿por qué? porque falta calificar una pregunta adicional por ejemplo vamos a entrar acá voy a volver a estudiante para poder rendirlo ¿ve? y a mí me sale de esta manera ¿por qué? porque yo tengo en mi lista de calificaciones una pregunta que todavía no ha sido calificada por mi docente que viene a ser la pregunta abierta vamos a volver al curso en este caso para poder volver ¿ve? de esta manera se puede generar los cursos que se tienen para el caso de la pregunta abierta en este caso simplemente me va a salir un cuadro similar a esto donde se ven las opciones y aquí va a salir un botón de editar y calificar voy a de esta manera se puede visualizar esta parte de preguntas de manera directa hasta esta parte ¿se ha entendido profesores? ¿está claro? ¿hay alguna duda de esta parte del cuestionario? ¿se entendió? el de el de falso verdadero y falso bien cuando yo creo perdón perdón me fui a otro sitio clico aquí editar cuestionario si yo agrego una pregunta nueva de falso y verdad los parámetros que pide son los siguientes uno que es el nombre que como han visto yo estoy colocando solamente una numeración el enunciado que es la pregunta que le va a llegar al alumno la puntuación ¿cómo se va a calificar? la cantidad y para este caso falso verdad como solamente debe marcarse si es verdadero o falso esta es la respuesta correcta debo cambiar el parámetro si la respuesta es verdadero coloco verdadero si es falso falso y de ahí nada más se guarda los cambios si yo quiero profundizar un poco más le puedo poner una retroalimentación cada tipo de pregunta tiene una retroalimentación el cual al decente le puede admitirse guiarse por ejemplo por qué es verdadero por qué es falso y le va a aparecer ahí una respuesta en la retroalimentación no sé si ahora si quedó claro profesora sé que es un poco pesadito si ya estamos buen tiempo conectados nos falta un poquito más y terminamos para que puedan almorzar tranquilos el puntaje el puntaje el puntaje es lo que yo califique ahí perdón ¿dónde está? ¿estés? no, ¿estés? a ver creo que lo cerré mi ventana un segundito por favor ahí está el puntaje el puntaje es la valorización que yo le doy a la pregunta de igual manera tiene una opción de clic en el cuestionario clic en el engranaje editar cuestionario y aquí tengo mi falsa igualdad de igual manera que el resto de elementos aquí tengo la puntuación por defecto esta puntuación por defecto simplemente si yo selecciono la respuesta correcta automáticamente le va a asignar ese puntaje en este caso si me responde correctamente a la pregunta el sistema le va a dar cinco puntos al participante si el puntaje yo le está asignando el puntaje por defecto le está asignando a cada pregunta para evitar inconvenientes como está pudiendo apreciar como pueden ver al costado de acá este es el puntaje a todos por ejemplo como era cuatro preguntas le he asignado cinco puntos como se puede ver aquí y al momento de crear cada pregunta lo he ido asignando para este caso par Baptista de la frase como se puede ver con el o otro o ejemplo se puede ver al Christi por defecto como se puede ver Profesor, no se escucha, no se escucha. Voy a crear, como menciono, el cuestionario 2. Es el mismo proceso que hace rato se creó, profesores, no hay problema. Pero para efectos prácticos yo lo voy a generar un poco rápido. Igual, 15 minutos que le dimos al otro. Por ejemplo, si nosotros habilitamos las opciones de retroalimentación, colocamos a cada pregunta una retroalimentación, estas opciones lo debería dejar y activo. Pero como solo quiero que se vea el puntaje, lo estoy desactivando. Bien. Aquí tengo ya, creo, mi segunda pregunta. Por este caso va a basarse en un banco de preguntas. Para el trabajo del banco de preguntas, lo más recomendable no es hacer clic en editar el cuestionario, sino debemos hacer clic en esta opción del engranaje que se ve aquí. Como primer punto. Y encontrar en la parte inferior la opción que dice banco de preguntas. Dentro del banco de preguntas, como puede observar, hay cuatro opciones. Importar, si quiero importar un cuestionario, exportar, si quiero generarlo al aire. Una categoría que me permite agrupar y las preguntas en sí. Para este caso, primer paso que vamos a hacer es primero irnos a la parte de categorías. ¿Por qué? Un banco de preguntas significa que estoy agregando varias preguntas. Puedo obtener una o varias preguntas de una determinada categoría. Primero voy a crear mi categoría. Hacemos un clic en esta parte. Como pueden apreciar, me sale esta lista de categorías. Y aquí me sale algo similar a lo que se veía en los cursos, añadir categoría. Me sale la categoría padre y el nombre para la categoría que voy a crear. Bien. Categoría padre, como mencioné, yo normalmente recomiendo que se trabaje en los cuestionarios. ¿Está bien? En vez de los cursos, en los cuestionarios. Porque es más sencillo la importación cuando se trabaja esa parte. Voy a crear acá, por ejemplo, preguntas. Lo voy a llamar así. Las categorías puedo clasificar, ordenadas preguntas, ya sea por tema. Imagínense, por ejemplo, que yo quiero armar un banco de preguntas. Por ejemplo, preguntas solo Moodle. Preguntas novedades de Internet. O por ejemplo, preguntas que valgan 5 puntos, que me valgan 10 puntos, que me valga un punto. Yo puedo generar la clasificación en base a las necesidades que pueda tener. Voy a crear tres categorías. Preguntas de 10 puntos, por ejemplo. Añadir pregunta, categoría, perdón. Como se ve, se va alojando en la parte de abajo. Creo mi siguiente categoría. Pregunta, preguntas de 5 puntos. Lo estoy creando de esta manera. Y preguntas de 1 punto. Añadir a mi categoría. Ya está agregado estas tres categorías. Donde voy alojando todas mis preguntas que voy trabajando. Una vez que ya tengo mis categorías armadas. Puede ser solo 1, 2, 3. Normalmente se trabaja cuando son de 2 a más. Todas las que quedan necesarias. Pero debo mantener una orden. Me voy a la opción que dice acá arriba. Preguntas. Y voy a tener la posibilidad o el botón para agregar una pregunta nueva. Obviamente, para ello debo seleccionar primero. En qué categoría voy a ir alojando cada pregunta. Para este caso, voy a crear preguntas de 10 puntos. Crear una categoría. Y voy a crear opción múltiple para este caso. ¿Está bien? Para que se vea este caso. Va a ser la pregunta 01. Voy a poner así. Recuerden las preguntas anteriores. Moodle es un LMS. Moodle es. Voy a poner así. Le estoy haciendo una puntuación por defecto de 10 puntos. Que se vea una respuesta. Le voy a poner acá un LMS. Un CMS. Una red social, por ejemplo. Por este caso, la primera elección es la respuesta correcta. Hago clic en 100% y guardo los cambios. Como ven, dentro de la categoría de preguntas de 10 puntos, se está añadiendo mis preguntas. Vuelvo a agregar otra pregunta. En este caso, el falso verdadero. En 02, por ejemplo, YouTube, me permite publicar presentaciones. Estoy haciendo una pregunta así. 10 puntos me vale esta pregunta. En este caso es falso. Voy a dejar por falso y guardo los cambios. Voy a crear tres preguntas en este caso. ¿Está bien? Crea una pregunta nueva. A ver. Ya. Otra vez de falso y verdadero. 03, por ejemplo. Aquí puedo ver. Gmail es un correo electrónico. Y aquí lo pongo verdadero. Igual 10 puntos. Y guardo los cambios. Como ven, he creado tres preguntas para mi categoría de 10 puntos. Aquí tengo una pregunta de la profesora Verónica. ¿Se puede generar un banco de preguntas general o es por cada curso? Se puede tener un banco de preguntas general al cual se puede acceder desde cualquier curso. Pero normalmente eso lo crea el administrador. Un profesor no tiene la posibilidad de crear un curso o una categoría de banco de preguntas a ese nivel. Hay que tener en cuenta eso. Pero sí, sí es posible. Solo que un administrador en ese caso sí lo vincularía al cuestionario o lo trabajaría. Pero, por ejemplo, nosotros podemos crear un cuestionario. Y ese cuestionario podemos obtener una copia y ponerlo en otra de mis aulas. Sí, es posible también realizar esa opción. Voy a crear ahora las preguntas de cinco puntos. ¿Está bien? Igual, uno de opción múltiple. Como ven, cinco puntos. Voy a poner el cero uno nuevamente aquí. Y cinco puntos. ¿Y aquí qué puedo preguntar? ¿Qué puedo preguntar? ¿Qué recurso me permite compartir una URL? Y acá le pongo URL, le pongo etiqueta, le pongo página, por ejemplo. ¿Ok? Guardo los cambios. Ah, perdón. Marco la respuesta correcta. Que es el caso URL. Guardo los cambios. Ya tengo mi pregunta, como ven, cargada en esta parte. De ser necesario, yo tengo la posibilidad en esta parte de editar. Como se ve aquí. De poder duplicar la pregunta. Por ejemplo, lo duplico. Me va a generar una copia. Como ves aquí. Como se ve aquí. Dos le voy a poner. ¿Qué recurso me permite incrustar un video? Estoy cambiando un poco la pregunta. Aquí son varias respuestas. Acá le pondría ninguno. Le pongo etiqueta, 50. Y página, 50. Es lo que anteriormente hemos estado viendo. Guardo los cambios. Ya tengo mi segunda pregunta. A ver. Estoy creando así un poco preguntas al azar. Para que más o menos se entienda el concepto. Acá voy a crear tres preguntas también. 0, 3. Que le puedo poner acá. Internet Explorer. Es el navegador. Es un navegador que viene instalado por defecto. En Windows. Acá por ejemplo. Cinco puntos siguiendo el mismo esquema. La respuesta es verdadera. Y guardo los cambios. Como ven. Hasta este momento. Simplemente estoy creando. Las preguntas. Que hace rato hemos visto. Pero. Enfocándonos. Cada uno en categorías. Diferentes. Ok. Ahora simplemente me queda crear un nuevo tipo de pregunta. En este caso. Como son de. A un punto. Bien. El de un punto. Para este caso. Para no alargar mucho más. Este tiempo. Lo voy a dejar. ¿Está bien? Voy a trabajar solamente con estas dos categorías que tengo. De 10 puntos y de 5 puntos. Para explicar el concepto. ¿Está bien? Bien. Ahora simplemente para añadir mis preguntas. Vuelvo a esta parte. Ok. Que dice banco de preguntas. Ahora sí. Ya una vez que ya tengo. Cargado ya mis bancos de preguntas. En este caso. Solamente. Puedo usar dos. Para acelerar un poco el tiempo. Y no se vaya. No se vayamos demasiado. Más tiempo. Vamos a editar cuestionario. Y en este caso. Vamos a trabajar con lo que se termina banco de preguntas. Si yo. Selecciono. Banco de preguntas. Y escojo. Por ejemplo. La categoría de 10 puntos. Sí o sí. En este caso. Al usar banco de preguntas. El término banco de preguntas. Yo debo escoger. Qué pregunta. Quiero que se muestre. Por ejemplo. Si yo quiero seleccionar. Que sí o sí. Me aparezca siempre. Esta pregunta de Moodle. Hago clic en añadir pregunta. Y ya tengo. Esta pregunta. Como ven. He escogido. La pregunta que quiero que se muestre. Es caso contrario. Por ejemplo. Si yo utilizo. La opción de pregunta aleatoria. En este caso. Que dice. Pregunta aleatoria. Ya no banco de preguntas. Sino pregunta aleatoria. Va a surgir algo similar. Me va a decir. Por ejemplo. De la categoría de 5 puntos. Voy a seleccionar este caso. Me va a decir. Por ejemplo. Aquí. De esta categoría. ¿Cuántas preguntas. Aleatorias. Quiero utilizar. ¿Qué me refiero de aleatorio? Que el sistema. Automáticamente. Me va a seleccionar. Por ejemplo. La cantidad de preguntas. Que escoja. Por ejemplo. Para este caso. Voy a escoger solo uno. ¿Está bien? De las tres preguntas. Que siempre muestre. Solamente. Uno. Caso contrario. Puedo poner dos. Tres. Dependiendo. Obviamente. De la cantidad de preguntas. Que tenga alojado aquí. Guardo los cambios. Y me da esta opción. De la primera parte. Que es de 10 puntos. He pedido. Que solamente. Me utilice. Este tipo de preguntas. Sí o sí. Siempre lo utilice. Por eso estoy utilizando. Pero otra opción. Interesante. Es esta. La generación. De preguntas aleatorias. ¿Qué va a pasar? De la categoría. Que tengo. De preguntas de 5 puntos. Me va a escoger. Una pregunta. Al azar. O sea. De las 3. Al azar del sistema. Va a agarrar 1. Para un estudiante. Otro estudiante. Va a agarrar otra de las preguntas. Y así me va a generar al azar. ¿De qué manera nos permite. Ayudar este tipo de. De banco de preguntas. Con preguntas aleatorias. Que nos va a poder. Mostrar diferentes exámenes. Para cada estudiante. A mayor cantidad de preguntas. Que tenga. En mi cuestionario. En mi banco de preguntas. Tengo las posibilidades. Que inclusive. Que hasta ningún examen. Se pueda repetir. Para todos mis estudiantes. Podrán repetirse. Una o dos preguntas. O tres preguntas. Pero un examen completo. No se va a repetir. Es por eso. Que se podría utilizar. Lo que es aleatorio. Ahora. Por ejemplo. ¿Cómo compruebo esto? Aquí se pregunta aleatoria. Si yo hago clic. En mi vista previa. ¿Qué me sale? Por primero. De la pregunta. ¿Qué recurso. Me permite compartir. Un nuevo red. Si vuelvo a dar. Una vista aleatoria. ¿Qué me muestra? ¿Qué recurso. Me permite. Incrustar a una página. Si vuelvo. A abrir otra vez. Me va a generar. Otra pregunta. Y así sucesivamente. Va a escoger al azar. Para cada alumno. Una pregunta diferente. Con lo cual. Trabajándose. Que digamos. Con un banco de preguntas mayor. Voy a poder generar. Múltiples exámenes. Para cada estudiante. A diferencia. De cuando trabaje. Con un banco de preguntas. Directa. Que simplemente. Me pide. Utilizar un tipo de pregunta. Cada vez. Que yo ingrese a esa. Me va a pedir. Un tipo de pregunta. El mismo tipo de pregunta. Ya que ha sido escogido. En específico. De mi banco. Esa pregunta. En cambio. La pregunta aleatoria. El sistema. Automáticamente. Al azar. Me muestra una pregunta. Del total. De mi banco. No sé si se entendió. Este esquema. Profesores. Por favor. ¿Sí? Bien. Profesores. Esto era. Referente a este otro tipo. De banco de preguntas. Como ven. Yo particularmente. Sugiero. Que usen preguntas aleatorias. Porque de esta manera. Pueden tener. Múltiples exámenes. Para los estudiantes. Así. Por más. Que digamos. Estén sentados juntos. Y traten de copiar. El mismo examen. Si tienen una gran cantidad. De preguntas. Les va a variar mucho. Las preguntas. Es un tipo de validación. Que se puede generar. No solo. Para preguntas. De opción múltiple. Falsas y verdadero. Como hemos generado. Sino también. Para. Pruebas de tipo de ensayo. O preguntas de tipo de ensayo. De correlación. Respuesta corta. Que son otro tipo de preguntas. Que se encuentra. En el aula virtual. Síncrona. A una clase. Síncrona. Bien. A ver. Para esas clases. Síncronas. Sesiones de video clase. Quiero chequear un ratito. Si aquí hay alguna herramienta. Bien. Para ese caso. Profesores. Para clases. Siempre se debe digitar la pregunta. A ver. Primero respondemos. Profesor Hugo. A la profesora Cladie. Que es más del tema. Ahorita. Me dice la profesora Cladie. Siempre se debe digitar. Las preguntas. No entiendo muy bien. La consulta. Profesora. Cladie. Cladie. Ajá. Ah. Sí es imposible importar. Profesores. Es posible importar. En lote. Llamemos las preguntas. Pero para ese caso. Si quieren importar manualmente. Tendrían que generar una copia. De la pregunta. De generar una estructura. Y subirlo a la plataforma. Por eso. Cuando hemos visto hace un momento. De las. Del banco de preguntas. Cuando estuvimos acá. Tenemos la opción de importar. Podemos importar. En base a un formato. Que normalmente. En. Moodle. Usan dos formatos. Para. Importar. De manera textual. Preguntas. Una que es. Iken. Que es el tipo formato. Y el otro que es. El. GIF. Formato GIF. Si no me equivoco. Y. Allá. De un banco hecho. Si es posible también. Por ejemplo. Ya. Supongamos que yo. Voy a entrar nuevamente. A mi banco de preguntas. Estoy en la categoría. Primero. Tendría que exportar. Ok. Acá está por ejemplo. La opción. Iken GIF. Como les mencionaba. Y. Tengo que escoger. De dónde voy a obtener. Mis preguntas. Por ejemplo. Si es de un cuestionario. De una pregunta. Al azar. Que tengo. Puedo seleccionar. No hay ningún problema. Y escogerlo. Por ejemplo. Para este caso. Voy a utilizar. Voy a exportar. El cuestionario anterior. Que he creado. Lo que tengo aquí. Me voy a su opción. De banco de preguntas. Deja de exportar. Aquí tengo el formato. Y aquí tengo. Por ejemplo. Las cuatro preguntas. Que anteriormente he creado. Lo voy a. Normalmente. Cuando se descarga. En la plataforma Moodle. Yo sugiero. Que usen este formato. Moodle XML. Que me permite. Cuando se tenga imágenes. En mis. En mis preguntas. Lo voy a bajar. Sin ningún problema. Pongo. Exportar un archivo. Y aquí esta vez. Se ha exportado. Debería comenzarse a descargar. Me da una alerta de. Descarga. Se ha guardado. Mis preguntas. En formato. XML. Si yo quiero visualizarlo. Me va a dar. Como si fuera un código. De página web. Como se puede ver. En este caso. Que es la interpretación. Que hace la plataforma. A las preguntas. Que he ingresado. Ahora simplemente. Si ya. He importado. Lo único. Me tocaría es. O perdón. Ya he exportado. Me tocaría simplemente. Importar. Me voy a. Importar. Selecciono el formato. En este caso. Escogido. XML. Moodle. En donde. Quiero que se importe. Voy a ponerle. Categoría de un punto. Como ya tenía. Unas categorías previas. Lo voy a hacer. Que lo omita. Selecciono. Mi archivo. Aquí lo tengo. Lo voy a arrastrar. Simplemente. Hago clic. En importar. Y acá me dice. A ver. Se ha importado. Cuatro preguntas. Desde el archivo. Y acá están. Las preguntas. Que están. Hago clic. En continuar. Y ahora. Por ejemplo. En la categoría de un punto. Ya tengo mis cuatro preguntas. Que venía a ser. Del otro cuestionario. De igual manera. Este proceso. Funciona. Para llamar. A preguntas. Digamos. De un curso. A otro curso. Puedo. Generar así. Mi copia. De mis preguntas. En este caso. No sé. Si se quedó claro. Pues ahora. Claide. ¿Qué? 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 ¿Se me entendió profesora? ¿O no se entendió nada? A ver si me confirman profesores. Sí. Se debe practicar. Sí. Es un poco complejo. Pero la exportación. Cuando ustedes. De una plataforma Moodle. Exportan las preguntas. Como es en este caso. Yo sugiero. Que al exportarlo. Usen este formato. Si ya está armado. En una aula virtual. En Moodle. Y quieren pasarlo. A otra aula virtual. En Moodle. Usen este formato. Formato Moodle. XML. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando lo van a importar. Posteriormente. Les va a dar. Esta opción. Moodle. Formato XML. Y así no van a tener. Ningún problema. Al momento de exportar. E importar las preguntas. Existen otros formatos. Que pueden utilizar. Pero el más recomendable. Es trabajarlo así. Ahora. Si ustedes quieren cargar. Preguntas en lote. Es posible. O sea. Tienen que editar. Un blog de notas. Pueden cargar las preguntas. Textuales. Tal cual. El CV. Y pueden subirlo a la plataforma. Sin ningún problema. Pero para ese caso. Tienen que seguir. Una secuencia. De preguntas. Por ejemplo. Acá está el formato GIF. Que se llama. ¿Ok? Estoy buscando en Google. Estoy entrando al repositorio. Yo mismo de Moodle. Y cuando se usa ese tipo de preguntas. Y de un texto plano. Queremos cargar una pregunta. Tenemos que tener en cuenta esto. Profesor. Sé que eso va a ser un poco confuso. Pero. Aquí nos va a indicar. ¿Ven? Trabaja mucho. En base a símbolos. Por ejemplo. Si hay un comentario. Un título. El texto. ¿Qué formato se va a usar? Si es una pregunta de falso verdad. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo identifico? Si es correcto o incorrecto. Y bajo más allá. Y por ejemplo. Me da un ejemplo. ¿Ven? Esto me indica. Que es la pregunta número uno. Que si uno más uno es dos. Y la respuesta es verdadera. De igual manera que tengo para la pregunta dos. Que se genera. Por ejemplo. Vamos a hacer. Vamos a copiar este ejemplo. Para que puedan verlo. Yo lo voy a copiar. Esta pregunta. Como he copiado este ejemplo. Que ya está armado. Y como les menciono. Esto se debe trabajar. En un blog de notas. De preferencia. Ok. Y acá están mis preguntas. Tengo una pregunta de falso y verdad. De opción múltiple. Para rellenar el espacio en blanco. De emparejamiento. De un rango matemático. Con intervalos. Que son diferentes tipos de preguntas. Que tiene Moodle. Aquí tengo de las respuestas. Numéricas. Entre otras. Y acá es una pregunta de tipo ensayo. Ok. Yo cuando tengo este tipo de pregunta armada. Simplemente me voy a archivo. Guardar. Lo guardo por ejemplo. En mi escritorio. Y lo coloco. Y lo coloco por ejemplo. Preguntas. Que el formato sea en formato. TXT. Y con codificación UTF-8. Guardo mis cambios. Y ya tengo mi archivito creado aquí. Y ya tengo mi archivito creado aquí. Ahora simplemente devolver mi plataforma a Moodle. Que tengo aquí. A ver un segundito. Este es. Este es. No. ¿Dónde está mi Moodle? Un momentito. Ahí está. Y nosotros cuando queremos importar. Nos tocaría importar la pregunta. Para ello. Primero voy a crear una categoría más. Ok. Voy a crear en este cuestionario en blanco. Voy a crear una categoría más. Voy a poner importación por ejemplo. Creo mi categoría. Perdón. Me voy a importar. En este caso escogí el formato GIF. Con el cual se armaba ese blog de notas. Escojo mi categoría. Selecciono un archivo. Y selecciono mis preguntas que he creado. En mi escritorio. Ahí está el archivo que se llama. Preguntas. Hago clic en abrir. Subir este archivo. Este es el archivo cargado. Hago clic en importar. Y aquí me da. Me dice. Procesando las preguntas del archivo importado. Se han importado ocho preguntas. Y aquí me muestra. Las preguntas que han sido cargadas. Para este caso. Hago clic en continuar. Y dentro de estas ya tengo mis preguntas cargadas. Como ven cada icono me determina una determinada pregunta. Por ejemplo. El primero era de falso y verdad. Si yo ingreso a visualizarlo. Si yo ingreso a visualizarlo. Voy a tener una pregunta de falso y verdad. De igual manera. El pregunta dos. Era de opción múltiple. Voy a tener una pregunta de opción múltiple. La tres para rellenar un campo vacío. La cuatro para que es de pargelamiento. Las cinco y seis que es siete que son preguntas calculadas. Son preguntas matemáticas. Y la ocho que es una pregunta tipo ensayo. De esa manera pueden utilizarlo. Para este caso por ejemplo pueden usar este formato GIF. Lo voy a pasar a la dirección web en este momento. Aquí van a poder por ejemplo encontrar una descripción. Y una explicación de cada uno. Por ejemplo. Les explica como equivalencia. Como se va a ir corrigiendo. Y como es cada pregunta. Y acá les voy a dar ejemplos que pueden ir utilizando. Es una pregunta. Es un tipo de forma de importar preguntas en lote. Es digamos. Es complicado al verlo. Como se está armado. Pero con un poco de práctica. Eso sí. Con un poco de práctica. Podrían usarlo. Pero inicialmente yo profesores. Sí les sugiero. Que utilicen el formato manual de crear pregunta por pregunta. Hasta que se acostumbre. Y una vez que entiendan cómo está funcionando cada pregunta. Pueden hacer estas variaciones. Para que no tengan ningún inconveniente. No sé si. Ahí aclaré la duda. Hay alguna duda. Que se pueda. O alguna pregunta más que puedan tener. Bien. Referente a lo que menciona el profesor Hugo. Sobre una clase síncrona. En primer lugar. Debe primero identificar. Qué plataforma va a poder utilizar. Puedo utilizar la versión gratuita de Zoom. Puedo utilizar el Hangout. O perdón. El Google Meet. Estos son correos en Gmail. Ustedes quieren que escoger. Qué plataforma van a poder utilizar para este caso. Está bien. Por ejemplo. Yo tengo. Acceso a mi plataforma. Con mi correo en Gmail. Tengo acceso a mi plataforma Meet. Por ejemplo. A ver. Voy a abrir mi correo. Por aquí. Creo uno de estos. Está no activo mi correo. Un segundito. Acá. Normalmente. En el Meet. Va de la mano. De la parte del. De la opción. Del calendar. Si yo me voy. A la opción del calendar. En las aplicaciones del correo. Puedo crear. Programaciones de eventos. Ok. Puedo crear mi propia programación. De mis eventos. Reuniones. Eventos. Entre otros. Por ejemplo. Hoy día estamos. El día. Hoy es día domingo. Yo puedo promover una reunión. El día de hoy. A ver. Por ejemplo. Hago clic en esta parte. Y me genera. Un evento. ¿Ve? Y se añade una fecha y hora. De un evento. Por ejemplo. Reunión de repaso. Lo voy a poner. Por ejemplo. De repaso. Me toca colocar. La fecha y hora. Como le selecciono el día 9. Tengo el 9. Y debo añadir una hora. En qué momento quiero que sea mi reunión. Por ejemplo. Lo voy a programar para que sea. Ahorita no más. ¿Qué hora es? 3 y 5. 40 que sea. Puedo editar el campo de manera manual. Pongo 3 y 40. Aquí está. Y que sea durante media hora. Hasta 4 y 10. Ok. Puedo elegir. Si se va a repetir consecutiva. Esta reunión. Para que sea una promoción general. En el calendario. De caso contrario. Digo. No se repite. Puedo invitar a compañeros. A participantes adicionales. Para que se reúnan al evento. En este caso. Voy a añadir un correo. Para ejemplos prácticos. Nada más. Como ves. Se voy a ir agregando. ¿Sí? Y aquí tengo la opción. Para añadir. O quitar una sala. En Meet. Por ejemplo. En este caso. Cuando yo registro una segunda persona. Se genera de manera automática. Caso contrario. No sé. Estoy yo nomás. Y quiero generar la sala. Simplemente creo aquí. En la opción que dice. Añadir una videollamada. En Meet. Como se ve. Se tiene la sala creada. Hacemos clic en guardar. Como ven. Ya tengo el evento. Creado. Simplemente me tocaría. Hacer clic en unirme a la sesión. O copiar este enlace. A los participantes. Que quieran ingresar. Y ellos simplemente. Hacen clic en unirse. Les va a llevar a la plataforma Meet. En el cual. Podrán acceder a la misma. En este caso. Se desactiva mi cámara. Y mi micrófono. Porque no haya problemas. Y hago clic en unirse ahora. De esa manera. Ya se unirían. En este. En este horario. Programado. De esa manera. Se quedaría. Una sala asíncrona. Profesor. No sé si hay alguna otra consulta. Profesor Hugo. O algo más desea. Que le explique. Referente a esto. No sé si hay alguna otra duda. Profesores. Ah. En su aula. ¿Cómo lo visualiza? Ya. ¿Cómo visualiza su aula? En su aula. Usted va a encontrar un apartado. Que se denomina. Video clases. Aquí va a tener su sesión Meet. Su tutor. En este caso. Les indica. En qué horario. Se van a estar reuniendo. Y comunicando. Para este caso. De la plataforma Meet. Para el caso. De la plataforma Zoom. Les comunican también. Cuando son las. Clases masivas. Que tienen programadas. O estas sesiones de reforzamiento. Para que puedan ingresar. Es referente a eso. Profesor. No sé si. Quedó claro esta parte. Bien profesores. No sé si hay alguna duda adicional. Por favor. Creo que. Ya se fueron a almorzar. Sí. Es un poco tarde. No sé si hay alguna otra duda. No profesores. Hoy día no es mi cumpleaños. En mi calendario. Sí salió una alerta. Pero mi cumpleaños. Es el día. Viernes. Recién. Sí. O sea. Normalmente. Cuando nosotros tenemos. Este. Festividades. Si trabajamos mucho. Por ejemplo. Yo trabajo bastante. Con el calendario. Todas mis reuniones. Los programo aquí. Como pueden ver. Como tú. Al momento. En que creaste una cuenta. Te generas. Este. Registras. Su fecha de cumpleaños. Automáticamente. Te genera un aviso. En mi caso. Por ejemplo. Mi cumpleaños es el día viernes. En este caso. Por eso me genera. Así una. Una aviso. Una alerta. Para mí. Deseándome un feliz cumpleaños. Ese es para este caso. Del calendario. El calendario. Es una herramienta. Muy interesante. De manejar. Que nos permite. Organizarnos. Mucho más. Como ven. En mi caso. Yo tengo programado. Todas las reuniones. Que tengo. Generadas. Y ya programadas. Así. Poco a poco. Voy rellenando. Para tener. Una especie. De recolatorio. Que puedan tener. Bien. Profesores. No sé. Si hay alguna. Consulta más. Adicional. Quiero que. Pasen. El resto. El domingo. Ya. Que hayan. Aclarado. Sus dudas. Que hayan tenido. Sobre este módulo cero. Y así. Estar. Percibir. Trabajando. En este curso virtual. No sé. Si hay alguna duda. Adicional. Que puedan tener. Duda. De la última parte. No sé. Que quieran aclarar. Sé que hemos hecho. Una sesión. Maratónica. Estamos desde las 11. Hasta este momento. Pero. Con tal de que. Puedan. Aclarar. Cualquier duda. Se les puede estar presentando. Ok. Profesores. Creo que ya no hay ninguna duda. Adicional más. Más bien. Les agradezco. Que hayan podido. Ingresar a esta sesión. De reforzamiento. Muchas gracias. Por haber participado. Hemos estado ingresando. Varios profesores. Hemos estado durante. Toda la sesión. Maratónica. Espero que haya quedado claro. Sé que. El tema ha sido. Bien amplio. Pero he tratado de reforzar. Todo lo que he podido. En una sesión. Para que no tengan problemas. Y puedan estar aclarando. Sus dudas. Muy bien. Muchas gracias. Por su participación. Profesores. Espero verlos. En una nueva sesión. De reforzamiento. Que se está dictando. Está viendo. Sesiones. De ondas a herramientas adicionales. Que también estamos dictando. Para reforzar. El día lunes. También hay. Si no me equivoco. Les van a enviar. Algunos comunicados. Para que puedan participar. Los que desean. Estos. Digamos así. Son sesiones de reforzamiento. Fuera de las sesiones. Las clases masivas. Las clases grupales. Que están llevando con los tutores. Es básicamente para. Responder las dudas. O interrogantes. Que puedan estar teniendo. Muy bien. Muchas gracias. Por su participación. Y estamos en. Una nueva sesión. De. De. Reforzamiento. De preguntas y respuestas. Cuídense profesores. Y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Gracias profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias con todos. Gracias.